Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Señoras y señores, bienvenidos. Nueve de la noche con 38 minutos en vivo. Hoy es 15 de septiembre del año 2020. Estamos abriendo una vez más nuestro verdadero ritual radiofónico. Desde ahora y hasta las 12 de la noche. Y luego el bonus hasta las 3 de la mañana. Hoy es martes. Y por eso en Twitter usamos numeral martes paranormal. Numeral. Martes paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Y esto es Trasnoche Paranormal. Si querés salir en vivo, escribí la palabra VIVO. Dos puntos. Ponele un título a tu historia. No sé, el cementerio, mi abuela, la leyenda de... Y escribilo al WhatsApp 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hoy hay de todo. Por eso no quiero perder tiempo. Y la saludo a ella. May Martorelli. Hola, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias. Muy, pero muy bien. Cada día un poquito mejor. Dios, gracias. Vamos. Me gusta decir Dios, gracias. Excelente. Dios, gracias. Vamos a hablar hoy de un fenómeno paranormal que no es nuevo. que está presente hace muchos, muchos, muchos años en una provincia argentina y en una localidad llamada Hernandarias. Una localidad desconocida para muchos, pero muy conocida por sus fenómenos paranormales para quien la habita o para quienes la habitan. Es por eso que nosotros, ya antes de contar la historia, te pedimos a vos que si estás familiarizado con los fenómenos paranormales de Hernandarias, puedas contarnos tu historia al 11 27 84 107 3. La historia de la que nos vamos a encargar hoy tiene que ver con un fenómeno paranormal llamado la luz del correntoso, que es una luz que aparece en determinado lugar y que algunos dicen que es de buena suerte y otros dicen que nada que ver, que es absolutamente de mala suerte, que te atrae, que te quiere abducir, que te quiere llevar y que vos tenés que luchar con todas tus fuerzas para que esta luz no te lleve. Este artículo lo escribió en La Nación, en Historias Sobrenaturales, un periodista llamado Leandro Vesco, no hace mucho, lo escribió el 20 de agosto de este año. Pero como te decía, esto no es un fenómeno nuevo, esto es un fenómeno que viene acechando a los habitantes de Hernandarias hace muchísimo tiempo y tiene que ver quizás con la historia de ese lugar, que en un ratito nada más cuando desarrollemos el tema te vas a enterar. Hoy en Trasnoche Paranormal hablamos de la luz del correntoso. ¿De qué? ¿Qué pasó? Paranormal. La luz del correntoso. Se apagó el micrófono solo, ¿eh? Se apagó el micrófono solo. Se cerró el micrófono solo. Ahí está. Muy extraño todo. Señoras y señores, a las 9 de la noche, 41 minutos, ya el clima está paranormal. Y llega él, que es documentalista, dramaturgo, periodista y curioso. Tiene su programa La Huella OVNI acá en Bebana todos los sábados a las 10 de la noche. Programa que también podés escuchar por Spotify, La Huella OVNI. Y que es Trending Topic todos los sábados. Y hoy vuelve para hablarnos una vez más de los misteriosos hombres de negro. Él es Jorge Luis Zugsdorf. Hola, Jorge, querido. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo extrañabas a esto? Por favor. Qué bueno estar otra vez al aire. Qué bueno estar vivo, ¿no? Esta vez el cagazo que me pegué, ¿no? Sí, qué maravilla. La puta que vale la pena estar vivo. Sí, la puta madre. Bueno, escúchame. Todos extrañamos, pero obviamente la gente no se olvida lo que vos prometiste. No, hace tres semanas que está en stand-by los hombres de negro. Así que quedó ahí listo para empezar a contar. Bueno, primero te quiero preguntar. Decime cómo estuvieron estos últimos Huella OVNI. ¿Qué pasó? Yo vi el Trending Topic. Y también recordarnos las redes para que la gente no solamente te siga, sino también ya participe del próximo episodio. Muy bien, perfecto. Entonces me siguen en Instagram como arroba jorjeluissoficial. Subí muchísimos, muchísimos seguidores. Estoy a 500 seguidores de llegar a los 10.000. Uy, ya estás, ya estás. Sí, sí, subí de golpe un montón. Pero bueno, ahora hace una semana que otra vez nos amesetamos. Así que a ver, vamos a seguir. Arroba jorjeluissoficial. Bien. Y pará, porque vos lo contaste muchas veces, pero hay público nuevo. ¿Vos vas a regalar algo cuando llegas a los 10.000? Yo cuando llegue a los 10.000 entre todos los seguidores voy a hacer un sorteo de algo que solamente yo tengo y que lo sigo teniendo por ahora. Ah, bueno. Un mes más lo guardo. Si en un mes no llego a los 10.000 y lo regalo, ya está. Y listo, perfecto. Se calentó su doctor. Bueno, perfecto. Sí, sí, ya está. Sí o sí hay que seguirlo. ¿Cómo era? Repetime el Instagram. Arroba jorjeluissoficial. Aparte estoy subiendo como unos mini documentalistas de un minuto y medio, minuto 40, que la verdad que están como, son parte de los documentales que yo he hecho y son reducciones que me parece que vale la pena ver, sobre todo, obviamente, de fenómeno ovni. Me encantó. Bueno, eso está bueno porque en menos de dos minutos tenés una historia. Tenés una historia, estás contado y de hecho hay mucha gente preguntándome dónde lo escuchan largo. Ah, buenísimo. Por ahora no está largo, por ahora son esas cortitas. Excelente, excelente. Y además te vi que sos como motivo de consulta a un montón de programas del fenómeno ovni de Latinoamérica. Y esta semana hice una entrevista para Televisión Mexiquense en México. El sábado salgo en programa Más Allá de Colombia. Estoy haciendo vivos todos los viernes también con un mexicano y con una española. Sí, sí, la verdad es que esta cuarentena me dejó parado en un lugar que yo no pensaba y no esperaba. Qué bueno, bueno. Puede ser el momento de, bueno, no vas a dejar nunca la producción, pero de hacer las dos cosas, ¿no? Sí, 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 sí. No, la producción no la voy a dejar porque más allá de comer de la producción estoy perdidamente enamorado de producir, pero la verdad estoy sorprendido con lo que está pasando y con el cariño. Vos no sabés la cantidad de mensajes, más allá de las preguntas, de agradecimiento. La verdad que abrir mis redes sociales últimamente es siempre una inyección de buena onda y de energía que es maravilloso. Qué bueno. Y en Spotify estamos, todas las semanas está cuadriplicando, digamos, el número. Es impresionante. Excelente. Es Jorge Luis Zubdorf. Y también tenés Twitter. Por supuesto, arroba Jorge Luis S guión bajo setenta y siete. Y el Twitter es nuestro, nuestra herramienta de comunicación, ¿no? La huella ovni se mueve por ahí con el hashtag numeral la huella ovni. Es preguntas, debates, temas de los que quieran hablar. Estamos trabajando fuerte, fuertemente en yo quiero escuchar sus historias en primera persona. De hecho, la semana pasada una oyente nos explicó un tema que no había quedado bien explicado y la participación es espectacular y es un poco también lo que estamos buscando. Bueno, atentos todos. Entonces, a participar, a seguir. Sábado, 10 de la noche, la huella ovni. Después lo siguen en Spotify. Pero hoy es el turno de seguir hablando de los hombres de negro, Jorge. En realidad, empezar a hablar porque dijimos vamos a hablar y ahí se terminó todo. Fue solo un título. Yo me había quedado con que habíamos hablado fuera del aire. A mí se me mezcla lo que sale al aire y lo que no. Pero es verdad, al aire no salió nada. No, no, no. Fue el título. Llegaste a publicarlo en Twitter. Y hoy hablamos los hombres de negro. Y nunca salió de ahí. Estaba internado. Me internaron los hombres de negro. Bueno, escuchame. Empieza hoy entonces. Y te queremos escuchar porque, digo, te doy como un pie introductorio para que vos desarrolles desde el lugar que quieras. Pero para mí, y como para mucha gente que nos está escuchando, que quizá no se mete a investigar y que no lee y que no busca la parte verídica de la historia, los hombres de negro tienen que ver con el cine, con la ficción, con las películas, con una mentira, un hecho literario. Pero no. Son distintos a esos, pero vamos a hablar y a explicar qué es lo que ocurre. Y voy a contar el viaje en primera persona, porque yo fui hasta el lugar donde esto ocurrió para ver qué había. Bien. Esto. Bueno, primero vamos a hablar de los hombres de negro. Los hombres de negro son una leyenda, una conspiración, un secreto que se viene escuchando desde hace muchísimos, muchísimos años y que claramente, claramente con las películas se agigantó esta imagen. Los hombres de negro se habla de que son algunos pseudo agentes especiales, agentes secretos. Tal cual dice la película, que están vestidos de negro y que buscan no llamar la atención y que empezaron a partir y ser denunciados desde la década del 60 en diferentes incidentes ovnis. A partir de ahí se empiezan a abrir diferentes teorías que hablan de que en realidad son, tal cual la película, son agentes de algún organismo secreto del Estado, de Estados Unidos o de diferentes potencias o de algún gobierno global secreto. Pero por otro lado, también hay un montón de personas que aseguran que en realidad son extraterrestres y que son los propios extraterrestres que buscan cubrir huesas para no darse a conocer a la humanidad. Hasta ahí el punto clásico de hombres de negro. Y te voy a decir algo, yo cuando me enteré del caso de Colombia, yo pensé que iba exactamente a lo mismo. Iba a buscar historias de estos agentes que estaban recorriendo una parte de Colombia. Pero cuando llegué me encontré con otra cosa que fue súper sorprendente. Fue un viaje raro el mío a Colombia esa vez. Porque fue, llegué al aeropuerto de Bogotá, al aeropuerto del Dorado, y automáticamente me subí a otro avión que me tenía que llevar hasta el Valle del Cauca. Primero que nada, como anécdota, fue uno de los dos peores viajes en avión que tuve en mi vida. ¿Por el vuelo? Porque por el vuelo hubo turbulencias, ese tipo de cosas. Hubo una turbulencia terrible. Después, con el tiempo viajé por el interior de Colombia, y como Colombia está muy alto y entre montañas, es usual que los aviones se muevan de esa manera. Pero es terrible el movimiento que tienen los aviones saliendo de Bogotá en aviones chicos y yendo a las diferentes provincias y a las diferentes localidades. ¿Qué tiene que ver con esto? Bogotá está en medio de las montañas y salida es muy complicado. De hecho, detalle es que en Colombia la gente no te habla en kilómetros como acá, te habla en horas o en tiempo de llegada, porque no importan los kilómetros. Pero bueno, nada. Esa es la anécdota. Lo que hicimos fue, llegamos en avión hasta la capital del Valle del Cauca, que es Cali, y desde ahí nos fuimos en camioneta hasta una pequeña localidad en medio del campo que se llama Zarzal del Valle. Para decirme de nuevo, Zarzal del Valle, para googlear y para que la gente también empiece a ver tu historia. Zarzal del Valle. Exactamente. Con doble Z, Zarzal del Valle. Es un lugar de campo, es un pequeño pueblo muy extraño para nosotros, porque tiene costumbres muy diferentes, en donde, por ejemplo, yo recuerdo que nosotros llegamos un sábado y era una plaza con cientos y cientos de gente en moto haciendo vueltas alrededor de la plaza en moto. Una cosa rarísima que yo nunca vi, era como una caravana de motos y parece que es algo muy normal. Pero bueno, nos fuimos a dormir y al día siguiente temprano, con la camioneta que ya teníamos, nos fuimos a la localidad donde teníamos que ir, que es al lado, y que se llama la vereda del Guasimal. Las veredas en Colombia son como pequeños pueblos que se hacen en las veredas de los caminos rurales. O sea, son lugares que pueden tener entre 50 y 1000 habitantes, para que se den una idea. Y este lugar era, primero es un lugar hermoso, o sea, cualquiera que haya visto estas series que están dando en Colombia de narcotraficantes y demás van a ver que los paisajes colombianos son increíbles. Estamos hablando de paisajes muy verdes, montañosos, y este era un lugar de trapiches. En el trapiche se hace una especie de endulzante que se hace en base a la caña de azúcar, que se llama panela. Y ahí fui, a este lugar. Y me contaron la primera historia. Todo empezó a ocurrir en noviembre del año 2012. Cuando uno de estas personas que trabajaba en uno de estos trapiches llegaba a la casa y de golpe se encontró con un hombre muy grande, muy musculoso, piernón, decía él, todo vestido con una especie de traje negro de látex. Y no se le veía la cara, no se le veía nada. Y no hablaba, era como que respiraba fuerte y casi gruñía. Se asustó este señor y se quiso escapar. Y resulta que este ser de casi dos metros dio un salto de casi cuatro metros. Dios. Y lo vio el hermano. Se subieron a su moto y se fueron. Esta fue la primera denuncia que hubo de estos seres. Al día siguiente, en una finca cercana. Estamos hablando que deben ser un kilómetro todo Guasimal. Dos kilómetros a lo sumo. Con una calle principal y las casas alrededor. Pasó lo mismo en otra finca. Pero esta vez no era un ser. Eran cuatro. Y de golpe estaban muy lejos y a tres altos estaban en la puerta de la finca. Y a la noche siguiente volvió a pasar. Y esta vez una mujer, que hasta el día de hoy lo asegura, dice que uno de los seres le pidió agua. Tres días después, llega el primer equipo periodístico. Y van al lugar donde apareció por primera vez. Y se quedan toda la noche. No pasa nada. Y de golpe, arriba de una de las montañas que están enfrente, empiezan a ver una luz que prende y apaga. El dueño de la finca les dice que es justamente uno de los seres. Que no se lo había dicho a nadie, pero que él había visto que tenían como una luz en el pecho. Bueno, yo estuve con este periodista y me contó que empezó a hacer luces y que del otro lado le respondían las luces. Y que después de una media hora haciendo este juego de luces, se animaron a tratar de acercarse. Entonces cruzaron esa ruta, empezaron a caminar hacia la montaña, hacia donde veían esa luz. Y vieron que algo se movía delante de ellos. Él me aseguró que vio una figura. Y estaban a punto de hacer contacto y en ese momento pasó un montón de gente a caballo o en camioneta, no recuerdo. Y todo se cortó ahí. Pero este periodista publicó esa historia. Y a partir de esta publicación, empezó a ver cada vez más denuncias de estos hombres. Estuve en otra finca donde la persona contó que le disparó a uno de estos seres. Y que el ser saltó tan alto y tan rápido que en dos segundos dejó de verlo. Dios. O sea, ya dando a entender que no era humano. Y realmente estamos hablando que recorrían distancias de 400, 500 metros, por lo que algunos de estos testigos me contaban en segundos. Claro. Sí, cuando yo te repregunto lo de dando a entender que no era humano, abro también ventanas en función para que cada uno saque las conclusiones que quiera. No significa que sea extraterrestre, que sea una máquina. Porque también el avance tecnológico de los androides y ese tipo de máquinas que quizá ni conocemos. Quizá el cine quedó atrasado en función de las cosas que hoy siguen siendo secretas, ¿no, Jorge? Sí, sí, exactamente eso es lo que pasa. De hecho, con la gente que yo hablé se dividían entre algunos que decían que para ellos eran máquinas, porque hacían ruidos como de máquinas. Y otros que decían que eran extraterrestres. Claro. Yo no sé qué decir. Lo único que yo puedo decir es que entrevisté tantos testigos, tantos testigos distintos, que realmente parece que algo ahí ocurrió. Claro. Y lo más sorprendente es que siempre estamos hablando de hombres de negro, totalmente de negros, de más de dos metros de altura, y con esta agilidad y velocidad absoluta, y salvo muy pocos casos, ninguno habló. Sí tenían como una especie de gruñido. De gruñido. Che, y te pregunto, porque en épocas de construcción, ¿hay mujeres de negro? Porque el título de hombres de negro, todo bien, pero digamos ahí, perdona que interrumpa tu historia, pero te pregunto en función de lo que vos investigaste. ¿Hay casos o historias relacionadas a mujeres también en este grupo de seres? En realidad todos hablan de hombres testigos, tanto hombres como mujeres, que son los testigos, hablan de hombres de negro. La realidad es que en realidad lo que ellos hablan son seres, porque están hablando de seres que yo creo que es imposible, por lo menos por las descripciones que a mí me han dado, es imposible distinguir el sexo. Yo creo que hablan de hombres en cuestión más genérico que hombre masculino, sino que son seres de negro lo que ellos han terminado viendo. Lo que pasa es que pasaron a la historia como hombres de negro, yo creo que un poco también haciéndose cargo del otro hombre de negro que hablamos al principio, y de ahí es donde surge esta cuestión del nombre. Oíme, ¿me das un minuto que vamos a entrar en duplex con concepto y volvemos y rematamos el tema o lo dejamos abierto para el próximo programa? ¿Me bancás un par de minutos? No te vayas, Jorge, quédate en línea. No me voy, no me voy. Bueno, quédense con nosotros. Ya volvemos. ¿Sabías que llegó el primer supermercado 100% digital a Buenos Aires? Entra a www.supervaires.com.ar y descubrí una nueva forma de hacer las compras. De manera fácil y rápida, ahorrando dinero y tiempo. Y ¿sabés qué es lo mejor? Que podés comprar desde cualquier lugar las 24 horas del día y no necesitas moverte de tu casa, porque te lo llevan a domicilio dentro del Gran Buenos Aires y Capital Federal. Comprando ahora con tu código Héctor Locutor, tenés un 15% de descuento en el total de tu compra. Si tenés dudas, comunícate por WhatsApp al 11-65-164-003. 11-65-164-003. Seguinos en Instagram como Supervaires y en Facebook como Supervaires Online. Bebana. Bebana. Bebana Radio punto com. Bebana Radio punto com. Porque ahora, tu celu es la radio. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Señoras y señores, a las 10 de la noche y 2 minutos, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro ritual radiofónico de todas las noches. Esto es Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Me quieren seguir en Twitter, arroba Héctor Locutor. Me quieren seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. De hecho, en mi cuenta de Instagram hay un sorteo. Hoy un kilo de helado de heladería Lola. Si vivís en Buenos Aires y Gran Buenos Aires podés participar. Metete en mi Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Seguí las instrucciones y participá. Hoy en Twitter usamos numeral Martes Paranormal. Numeral Martes Paranormal. Hoy hay Historia Central Retro. Y en un minuto comparto contigo un adelanto. Hoy vamos a hablar de la luz del correntoso. En Hernándagrias con May Martorelli. Hoy Guillermo Barrantes, uno de los escritores de terror más reconocidos de la Argentina. El autor de Buenos Aires es leyenda. En vivo con nosotros nos adelanta Argentina es leyenda. Y hay más. Estuvimos hablando con Jorge Luis Uchtdorf. Le digo esto a la gente que ya nos está recibiendo en directo por FM Concepto 95.5. Saben ustedes que estamos en duplex ya con ustedes hasta las 12. Pero que el programa empieza a las 9 en Bebana. Si se perdieron Los Hombres de Negro con Jorge Luis Uchtdorf, busquen el programa en Bebana Radio. Suscribite a Bebana Radio para escuchar el programa completo y para descargarlo y tenerlo cuando quieras. Somos el Netflix de la radio. ¿Cómo te suscribís? Entrando ahora a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. O me envías un WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 27 84 107 3. Hombres de negro el tema del día, Jorge, que me parece que tiene mucha tela más para cortar. Hay mucho más. Esta historia es más cuando te metes así en primera persona, recorres. Hay tanta anécdota, pero si te parece lo dejamos para la próxima o para la otra. Porque te estamos debiendo así como temas que dejamos abiertos. Yo creo que hay otro que teníamos que retomar que era, me parece, tengo que ver en los archivos. Pero también dejamos en la mitad el de Nibirula otra vez. Mira, te voy a decir algo. No sé tus tiempos, pero yo te propongo algo. ¿Me podés decirlo? Déjamelo pensar. ¿Me podés decirlo? Déjamelo pensar, ¿eh? Yo te propongo porque... Todos desafíos al aire a mí siempre me dan miedo. Bueno, no, pero... Estamos haciendo un programa los sábados. Escuchame, por eso te digo. Por eso te digo. Podés contestarme, déjamelo pensar. Pero mi propuesta es que no esperemos al martes que viene. Que el jueves estés en Trasnoche Paranormal y rematemos Hombres de Negro. Pero, ¿me podés contestar? Déjamelo pensar, Héctor. Eso como vos quieras. En realidad no es déjamelo pensar, es déjame chequear la agenda que pueda. Porque yo ya te digo que sí y si llego a tener algo después me van a matar todos. Entonces, es un casi sí, pero déjame chequear que no tenga otra cosa. Bueno, confirmamelo para mañana y mañana miércoles ya lo anuncio al aire. Bien. O no. Perfecto. O lo seguimos el martes. Perfecto, perfecto. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, escucha, para la gente que se sumó ahora en concepto y nos escucha en vivo por 95.5, si quieren ponerse al día con lo que acaba de contar Jorge, repito, beban a radio o busquen después el programa en Spotify o en mi canal de YouTube, Héctor Locutor, y escuchan la parte del relato en primera persona que vivió Jorge Luis Uchtdorf con los Hombres de Negro. Pero bueno, después vemos si lo seguimos el jueves o el martes que viene. Decime de nuevo las redes y obviamente esperar a todos para el sábado La Huella OVNI. Perfecto. Me encuentran en Instagram como arroba jorgeluisesoficial, arroba jorgeluisesoficial, en Twitter soy arroba jorgeluiseso-77, y para comunicarse, para hacer preguntas o temas de que quieran hablar en La Huella OVNI, utilicen el hashtag numeral La Huella OVNI, y lo mismo para hacer preguntas que quieran que respondan en el momento. Hay un montón de gente hablando de qué pasó con Venus. Ah, sí, la posibilidad de vida, ¿no? En La Huella OVNI. ¿Cómo? Digo... Hay una posibilidad de vida en Venus, y que esa posibilidad de vida en Venus, en realidad, sorprende porque va en contra de todo lo que se creía y se pensaba. Entonces, si llegan a comprobarlo, va a ser una revolución muy, muy grande. Todavía no está comprobado en absoluto, no es que encontraron vida en Venus, ni mucho menos. Bueno, vamos a seguir de cerca también el tema. Jorge, mañana me confirmás y le contamos a la gente si lo seguimos el jueves o el próximo martes. Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Te mando un abrazo y este aplauso es para vos, Jorge. Bueno, muchísimas gracias a todos y me quedo en las redes, como siempre, contestando dudas y demás. Sí, señor. No se olviden de usar el numeral martes paranormal. Un abrazo, Jorge. Abrazo y saludos para todos. Y escuchar este tema que prometió Mike está buenísimo. Sí, se viene con todo. Un abrazo. Chau, chau. Señoras y señores, así empezó con todo. La verdadera trasnoche paranormal. La noche night es noche paranormal. Estamos en vivo. Estás ahí vos con nosotros, 11, 27, 84, 107, 3, sola, Enzo. Estás ahí. Enzo. Enzo, ¿me escuchás? Bueno, tenemos algún inconveniente con Enzo. A ver si está Alejandro. Alejandro, ¿estás vos? Alejandro. Alejandro. Alejandro, ¿estás ahí? Bioki, querido, ¿estás ahí? Acá estoy, Héctor. Ahí estamos. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás, Ale? Bien, Héctor. Bien, Héctor. Bien. Bueno, te escuchamos. Te quería contar una historia que tuve con mi papá. Esto fue en el 2006. Él falleció de cáncer. Lamentablemente, en un mes y medio, el maldito cáncer se lo llevó. Y recuerdo neto de que él falleció a las 8 en punto de la mañana. Y bueno, cuando lo estábamos velando, yo le dije a mi mamá que no quería ver a mi papá en el cajón. Este, y bueno, él trabajaba en una empresa de colectivos en la línea 17. Y estaban todos los compañeros, estaban ahí llorando. Mi viejo era una persona muy querida. Era un pan de dios. No lo digo porque era mi papá. Siempre fue así. Él, como era con los amigos, era... La forma de ser de él, como era con los amigos, era con la familia. O sea. Y bueno, lo estábamos velando. Y se me acercan cuatro compañeros de él. Y me dicen... Él no sabe lo que nos pasó. Me dice, nosotros estábamos en facultad de Derecho. En la línea 17 termina... Tiene la terminal ahí, en facultad de Derecho. Y... Perdón que estoy nervioso. Tranquilo. Pasa que... Y me dicen... Y estábamos justo hablando de tu papá. Y cuando terminamos de hablar de tu papá, escuchamos la carcajada de él. Y salimos los cuatro. Dice que los cuatro estaban en un colectivo, estaban tomando mate. Salieron los cuatro a ver atrás de dónde venía esa carcajada. Porque era imposible porque sabían que mi papá estaba internado y que estaba mal. Salieron los cuatro a mirar atrás y no lo encontraron. La cosa que cuando ellos vuelven de facultad de Derecho a Wilde, donde está la otra terminal, se enteran que mi papá había fallecido. Y entre lágrimas me estaban contando eso, ¿no? Y yo le pregunté, ¿a qué hora fue que ustedes escucharon la carcajada de él? Y me dijeron que fue a las ocho de la mañana. El mismo momento en que moría. A la hora que él había fallecido. Bueno, es la primera vez que escucho una historia. Porque siempre hay historias de la persona que se va y pasa a despedirse. Pero es en general algo como más tranquilo. En este caso tu viejo, capaz como era él, se fue a despedir cagándose de risa. Cagándose de la risa, sí. Y la que era en ese momento mi suegra, yo tenía a mi hijo que tenía dos años. Y lo habíamos dejado con mi suegra, que se quede ahí a dormir, ¿no? Porque es lo que lo cuide. Y mi suegra también me dijo que a las ocho de la mañana, mi jorro se empezó a mover. Estaba durmiendo, pero como que estaba inquieto. Como que viste algo. Y fue también a las ocho de la mañana. Y eso, eso siempre lo recuerdo. Recuerdo lo que dijeron los compañeros de mi papá y me quedó grabado. Me quedó grabado. Bueno, no hay duda de que cuando la persona muere, tiene un tiempo más para estar acá y despedirse. Seguro que sí. Gracias Ale por contar la historia. De nada Héctor. Seguimos, ¿eh? Son historias fuertes. Volvimos, volvimos con todo. Estamos al aire, no nos vamos más. Y está Lady Huesos, que también está siempre presente. Hola, Lady. Hola, acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? Bien, ¿vos cómo estás? En mi mejor momento. Volví de la muerte. Yo estoy algo nerviosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la historia que voy a contar. No, no me pasó a mí. Le pasó un coñado cuando era chico. Bueno, se juntó con los amigos a jugar el juego de la copa. Y bueno, empezaron a hacer preguntas, ¿viste? Y se les ocurrió preguntar cuándo iban a morir. Y bueno, empezó a tirar fechas y todo eso. Y cuando preguntan en una, dice, bueno, ¿quién se va a morir primero? Y da una fecha, como para el año siguiente. No sé, bueno, el, qué sé yo, el 11 de diciembre. Que iba a morir alguien que no estaba jugando, pero vivía en esa casa. No sé si me explico. Bueno, quedó ahí, se asustaron, dejaron todo ahí. Y bueno, mi coñado justo se va de esa escuela, se cambia a otra. Pero quedó traumado por lo que había pasado con el juego de la copa. Que al siguiente año va en la fecha que había dicho. Y había fallecido el familiar de uno de sus compañeros que estaban jugando a la copa. O sea, que lo que dijo se cumplió. Y fue tanto el trauma que le quedó mi coñado que él no se acuerda la fecha en la cual iba a morir. O sea, él se traumó tanto que no se acuerda. Y dice, yo sé que faltaba mucho, cuánto, no sé. Pero te lo cuenta y hasta se pone nervioso todo. Porque la verdad que, no sé, a mí me da una impresión. Pero digamos que entonces esa entidad que invocaron en la copa acertó con la fecha de la otra persona que falleció. Claro. Sí, 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 sí. O sea que ahora tu coñado está cagado porque no se acuerda qué le había dicho a él. Claro. Dios mío. Sí, 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 sí. Él dice que faltaba mucho. Claro, bueno. Pero bueno. Dios, bueno, gracias Lady por contarlo. No, gracias a vos. Te mando un beso. Besos. Se quedan en vivo con nosotros. Hay muchas historias. Leonardo, ¿estás ahí? Leonardo, ¿estás en vivo? Sí, sí, estoy. ¿Cómo te va? Te escuchamos, che. Escuchamos tu historia. Bueno, esto le pasó a mi madre hace un par de años ya. Bueno, resulta que mis abuelos, los padres de ella, fallecieron. Y la cuestión, mi abuela falleció un par de años antes. Y la cuestión es que una noche mi mamá durmiendo, tranquila, normal, dice que se le apareció mi abuela. Y le dijo, decile a todos que se preparen, que tu papá se viene conmigo. Habrán pasado menos de diez días y falleció mi abuelo. Uy, Dios. Pero nada, no pasó nada. Menos de diez días, ponerte que una semana habrá pasado. ¿Cómo fue la aparición de tu abuela, digamos? ¿Cómo la vieron? ¿La vieron bien? Viste que a veces las entidades aparecen más jóvenes o más luminosas. ¿Qué recuerda a tu mamá? ¿Cómo la vio? No, no, dijo que se le apareció como siempre, vestida como siempre, con los antiguos que tenía ella. Y le dijo eso, decir a todos que se preparen, que se viene conmigo. ¿Y pasó? Sí. ¿Me dijiste a la semana? En una semana, menos, en diez días, una semana, ponerte. ¿Y tu abuelo estaba complicado de salud o fue una muerte así repentina? No, no, no. Él tenía cáncer de colon. Ah, entonces, está buena la aclaración, porque en lugar de parecer una especie de venganza, en este caso tu abuela vino a acompañarlo a morir, digamos. Claro, sí, sí. Tremendo. Gracias, Leonardo, por contarlo. No hay problema. Un abrazo. Se quedan con nosotros. Trasnoche Paranormal en vivo. Tenés historias 11 27 84 107 3. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. La noche night. Hola, Héctor, querido. Que quiero suscribir. La noche night. Hola, ¿sabes de Villa Domínico, Bellanés? La noche night. Adrián de Rosario, te saluda. Vamos, Ivana. La noche night. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El poros paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mándanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandrina de Tigre. May estaba hablando de las hadas. Les faltó las banshees que anuncia siempre con un grito aterrador cuando alguien va a morir. Esta costumbre es de Escocia e Irlanda. También tienen la costumbre las hadas o el pueblo pequeño, como le decían los irlandeses, de cambiar bebés humanos por gente, por duendes o por alguna criatura que sea de ellos. Cambiaban este bebé y al bebé humano le hacían hacer trabajos en, digamos, en esos lugares que vivían ellos que no se sabe muy bien si era una isla o algún lugar que se entraba por algún árbol hueco debajo de la tierra. Ahí, según la leyenda o estos relatos, el tiempo no pasaba y no envejecía y no había ninguna enfermedad. Héctor, May, ¿cómo les va? Soy Pablo de Capital. Les quiero contar mi historia, que no sé si es paranormal, pero me parece que sí. Yo tenía problemas con una persona, una persona, yo era joven, esta persona era grande, mayor que yo. Estaba enojado con ella. Y un día me enojé y le decía que le pasen cosas malas. Me enojé. Enojé mucho, mucho, como nunca me había enojado con nadie. Por cuestiones personales que ahora que las pienso son pavadas comparado con lo que pasó. Cuestión que me enojé mucho, mucho, mucho y una bronca tenía como nunca en mi vida. Había sentido por nada, por nadie. Y pensé, ojalá que se muera. Cuestión que al mes, a los dos meses le detectan un cáncer a esta persona en la cabeza. Tiene un nombre, no sé cómo le llama. Del tamaño de una pelota de tenis. Bueno, esta persona vivió con esa enfermedad cinco años. Le dañó el cerebro, se quedó sin habla, sin caminar. De un día para otro, ¿eh? Se lo detectaron y empezaron los problemas. Se ve que lo tenía desde antes, de siempre. Pero bueno. Vivió mucho, cinco años en una cama, sin caminar, sin hablar, usando pañales. Porque era una pelota de tenis, le había hecho un daño en el cerebro. Con quimia se lo achicaron, pero el daño era irreversible. Y yo le había deseado el mal. Y le pasó. Y después me repetí un montón. ¿No? Entonces, lo que le quería decir que muchas veces... Lo paranormal no es solamente fantasmas o espíritus. También puede ser el poder de la mente, ¿no? Que vos le decías mal a alguien. Que es lo mismo que cuando le decías el bien a alguien. Vos le decías el bien a alguien. Y entonces, lo que le quiero decir es que tengan cuidado con lo que desean. Porque se puede volver realidad. Eso le quería contar. Que me pasó y... Y siempre lo pensé como algo... Algo raro. Bueno, un saludo grande a todos. Soy Pablo de Capital. Nos vemos. Hola Héctor. Soy yo, Romina, una de las Rorro. Antes que nada, es genial volverte a escuchar. Qué bueno que estés bien. Algo que nos pasó con Cerati a... No sé si será paranormal, pero es algo que nos quedó hasta el día de hoy. Nos acordamos. Con mi prima y mi hermana siempre íbamos a Capital. Ponerle dos veces por semana porque íbamos a comprar cosas allá. Y el día que él falleció... Nosotros estábamos en plena Capital caminando. Pasábamos siempre por un puestito de diario. No me puedo acordar a las calles. Vendían muchas guitarritas de muchos grupos. Entre esas... Lo mirábamos todas las veces que íbamos a ponerle. Las dos veces por semana que íbamos... Las dos veces pasábamos y siempre mirábamos lo mismo. Esa guitarrita, ni vos, ponerle, ni vos la le dábamos. El día que él fallece, nosotros estando en plena Capital, sin saber nada... Mi prima se para y dice, quiero una guitarrita. Le digo yo, ¿cuál? Le digo, decime, yo la compro. La de Cerati. Bueno. Agarramos, la compramos y ella iba ahí contenta con la guitarrita. Está acá en mi casa todavía. Es de tipo un llavero. Ella iba contenta. Cuando llegamos acá y prendemos la tele y vemos... Murió Gustavo Cerati, nos quedamos mal las tres. Y yo me acuerdo que le iba a mi prima. ¿Por qué elegiste la de Cerati? No sé. No sé. Algo me dijo que compre la de Cerati. Y desde ese día fue rarísimo porque nos... Te juro. Pasábamos las dos veces por semana que íbamos. Pasábamos todo el día por ese puesto de diario. Nunca le dimos pelota a todas las guitarritas que tenían ahí colgadas. Ese día mi prima agarró de la nada y dijo, quiero la guitarra de Cerati. Y la compré. Ahora la tengo yo acá. Acá la tengo guardada yo porque ya pierde todo. Pero la tengo yo acá. Y ese día nos quedó grabado porque fue cosa rara de pasar siempre por ese puesto y no darle nunca bolilla a terminar comprando la guitarra de Cerati. Ese era lo que nos pasó con él. Más allá de que yo encontré, la tenía perdida, la camisa que se hizo mi hermano. Se la había hecho. Porque es fanático. O somos todos fanáticos de soda. Pero él era fanático de Gustavo y se había hecho una camisa blanca que dos por tres la subo yo. Con un dibujito que tenía él. No la encontraba. Mágicamente la encontré. Después de que murió él, la encontré. Mirá que la buscamos 20.000 veces y no la podía encontrar. No sabíamos dónde estaba. Pensamos que alguien la había tirado. Después de que murió él, la encontramos. Ah, la tengo yo también guardada acá. Es que eso fue lo... Es las cosas que nos... Por ahora que nos pasan con él. Hola Héctor. Mi nombre es Agustina. Soy de la ciudad de Mar de Plata. Y quería contar una anécdota que me pasó hace aproximadamente cinco años atrás. Resulta que yo volvía de una cursada que me tocaba hacer acá en el centro. Y salía a eso de las diez, diez y media de la noche. La cuestión es que siempre me tomaba el colectivo y a mitad de camino les pedía a mis viejos, los llamaba por teléfono y les pedía que me esperasen en la parada para no tener que volver esas dos cuadras a mi casa sola. La cuestión es que me tomo el colectivo, me quedo dormida porque estaba cansada y estaba aproximadamente a diez cuadras de mi casa cuando me acuerdo de avisarle a mis viejos de que me vayan a buscar, que yo ya estaba cerca. El colectivo se acerca a la esquina donde estaba la parada y yo aproximándome al final del colectivo para poder tocar el timbre. Pero para bajarme me asomo por la ventana para ver cómo estaba la cosa, si era seguro bajarme, si estaban mis viejos y veo unos pies que se asoman detrás del árbol que estaba en esa esquina. Veo unas zapatillas que se asomaban y lo que automáticamente pensé fue qué rápido que vinieron con lo poco tiempo que yo les avisé, qué rápido que llegaron a la parada. Me bajo, camino esos pocos metros a la esquina, veo detrás del árbol y no había nada, nada, no se había bajado nadie, no había nadie que estaba esperando a alguien en la esquina, estaba completamente vacío y yo estoy segura que esas zapatillas se asomaban del árbol. Hay una persona ahí. La cuestión, las dos cuadras más rápidas que corrí en mi vida porque el susto que me pegué es increíble y es el día de hoy que la imagen la tengo vivida de la persona detrás del árbol. Bueno, les mando un saludo. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Estamos en vivo con el hashtag numeral martes paranormal. Si quieres salir al aire ya sabes, WhatsApp once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Con un audio como todos estos que estamos escuchando con tu historia escrita y la leemos nosotros, también la puedes mandar al WhatsApp once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hay más opciones, puedes escribir un mail trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com y vuelvo al Twitter, hashtag martes paranormal. Si tenés ganas de abrir un hilo en Twitter y escribir una historia paranormal o tus sucesos paranormales también, numeral martes paranormal, hilo en Twitter. Por último, si querés suscribirte a Bebana Radio, ayudarnos en este medio autogestionado e independiente, podés entrar a triple W bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Doble B doble B doble B punto bebanaradio.com barra me quiero suscribir. O bien envías un WhatsApp escrito que diga, quiero suscribirme a Bebana, quiero aportar a Bebana, ciento cincuenta pesos por mes o podés tomar el súper descuento de quinientos pesos que te incluye hasta enero del veinte veintiuno. Te queda a cien pesos por mes. Ahí, mandanos un WhatsApp. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Quiero el link de los cinco meses. Quiero el link de los cinco meses. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola Héctor May, buenas noches. Quería contarles lo que sucede todo el tiempo en la cárcel de madres. Es un lugar donde lamentablemente fallecieron chiquitos y madres que se quitaron la vida, tal vez por las condenas. Yo estuve hace ocho meses detenida en la unidad treinta y tres de La Plata, pabellón seis. Ahí pasé un año. Estuve embarazada, tuve a mi hija y volví a casa con mi beba de siete meses. Es muy difícil estar todo el tiempo ahí. Se ven sombras, pasan de celda en celda llantos de bebés, hasta gritos de mujeres y golpes en las paredes. Todo sucede de madrugada. Yo soy un atestigo viviente de todo lo ocurrido ahí. Ahí, un día, estábamos con mi bebé y unas compañeras tomando mate en el mesón del pabellón. Hacía calor y no se podía estar en la celda, era muy asfixiante. Por eso estábamos en la mesa, cuando todas escuchamos el grito de una mujer en una celda que estaba a tres metros de nosotras. Ahí no vivía nadie, estaba completamente vacía. Todas nos miramos, nadie dijo nada, estábamos impresionadas. Cuando con mucha fuerza golpearon el portón de arriba de la escalera, con el que cuidábamos que los chicos no vayan a caer de arriba por las escaleras. Ya que ahí, viven los niños con sus madres, hasta los cuatro años de edad. Es todo muy feo lo que pasa ahí. Yo estuve un año y fue una verdadera tortura, errores que se cometen. Gracias por dejármelo contar. Gracias. Una historia que nos llega también desde la ciudad de La Plata. Y nos dice que quiere contarnos que hace unos siete u ocho años, en un local, dos o tres veces le pasó a este hombre lo siguiente. Cuenta en primera persona que estando en el local, con la empleada, ella en el mostrador, yo en el salón acomodando las perchas, sentí de repente un empujón a la altura del bolsillo de atrás del jean. Me di vuelta, pensando que claro, la empleada me había tocado la cola. Pero cuando la miré la tenía a cuatro metros de distancia, haciendo lo suyo. Entonces le pregunté, ¿vos me tocaste? Ella se me quedó mirando como diciendo, ¿vos estás loco? Esto me pasó aproximadamente unas tres veces. Y es por eso que duró un segundo el contrato de alquiler en ese lugar. Y ya conociendo a otros comerciantes de la ciudad de La Plata, un día me cruzo a un local de carteras muy conocidas. Y me cuentan que hacía unas semanas, había ido una mujer a comprar una cartera con su hija. Una mujer compra la cartera, se va, pero al poco tiempo vuelve con un problema. La clienta le quiere hacer recordar cuando vino. Y la empleada le dice, ah sí, sí, me acuerdo de vos, me acuerdo de vos y de tu hija. La clienta la miró, extrañada, y le dice, no, no, pero yo vine a comprar sola. Mi hija falleció hace pocos meses. Estas dos situaciones me quedaron muy grabadas en la vida. Les mando un saludo, los escucho siempre. ¿Qué tal cómo andan? Soy César. Estoy escuchando desde Palermo, la radio. Les cuento lo que me pasó hace un par de años. Fui a Córdoba, era en un monte. Una noche me quedé solo porque los otros compañeros fueron al pueblo. Y ese día llovió y no había vehículo. Era camino de tierra. Esa noche me cagué todo. Había dos perros galgos. Escuché que ladraba mucho uno de ellos. Me levanté y miré por la ventana y vi una que caminaba por el sendero. Pero no tenía brazo. Era una mujer a la que le faltaban los brazos y estaba vestida de blanco. Era imposible que alguien estuviera cerca. No había vecinos. Fue mi gran suceso paranormal. Esto fue en Isla Verde, Córdoba. Si hay algún oyente que vivía algo parecido, que nos lo cuente. 11 27 84 107 3. O por Twitter numeral Martes Paranormal. No duermas nunca con los pies de frente a la puerta, nos cuenta alguien. Y nos dice, ustedes ya deben haber oído, ¿no? De familiares o de amigos, que no se debe dormir con los pies frente a la puerta. ¿No es así? Bueno, hay una costumbre antigua que afirma que no se debe dormir con los pies dirigidos a la puerta. Nada que ver con el Feng Shui, que también se encarga de disponer los muebles de cada habitación de una manera determinada. Esto tiene que ver con otra cosa. Los antiguos afirman que solo los difuntos velados en casas deben tener obligatoriamente la suela de los pies orientados a la puerta de salida. Porque pronto deben salir de ahí definitivamente. De lo contrario, si es velado con los pies, apuntando dentro de la casa, el espíritu se queda atrapado ahí. Esto se corresponde con la antigua costumbre de velar a los familiares dentro de la casa. Vieron que existe ese dicho que reza, a mí me vas a sacar con las patas para adelante. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Y hay muchas leyendas urbanas que cuentan que quien duerme con los pies en la dirección de cualquier puerta dentro de la casa, está llamando a la muerte. Sin querer, pero la está llamando. Y en caso de que creas que esto es solo una leyenda, antes de dormir, apaga las luces y gira tu cama a la puerta, de manera que tus pies estén dirigidos a la puerta más cercana. Descubrí los pies y tomé una foto durante tres días seguidos usando el flash. Dicen que al tercer día, solamente vos vas a poder ver a la señora sentada a los pies de tu cama, con la cara totalmente oscura. Es la muerte, lista para tocar tus pies y llevarte de una vez por todas, desde dentro de tu casa, a tu eterna dirección. Son historias reales. ¿Querés ser participante del programa en vivo? WhatsApp 11 27 84 107 3. Mandas un audio relatando tu experiencia sobrenatural. ¿Algo de lo que estamos contando te pasó? Bueno, dale ese momento. 11 27 84 107 3. Por Twitter, numeral martes paranormal. Recordá que hoy sorteamos un kilo de heladería Lola en mi cuenta de Instagram. Qué rico que es ese helado. Es riquísimo. Vos sos fanática. Yo soy fanática y no debería serlo, pero no debería serlo por todo el esfuerzo que vengo haciendo, ¿no? Para sacarme de encima los kilos. Pero chicos, es una locura el helado de Lola. Lo amo. ¿Sabés cuáles son mis gustos favoritos? ¿Cuáles son? Dulce de leche granizado. Crema cookie. Sí. Es crema americana con galletitas Oreo. Es como la crema del McDonald's, ¿no? Es igual. Si te gusta el helado de McDonald's, el McFlurry, tenés que pedirte la crema Oreo de heladería Lola. El kinder también es rico, ¿eh? El kinder es espectacular. Y el mantecol trae pedazos de mantecol de verdad. O sea, es una locura, chicos. Todavía no probé otros gustos porque estoy como ensañada con esos. Pero apenas me aburra voy a empezar a pedir menta granizada porque a mí me gusta la menta granizada. Mira, los que quieran pedir en Instagram, arroba heladería Lola. Ahora, síganlos y si quieren participar del Kilo de Helado, en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Tenés todas las bases y condiciones. Hay un pote de helado que dice sorteo. Ahí tenés que comentar. Seguí las instrucciones y en un rato a las 12 de la noche, la heladería Lola sortea un kilo y te lo lleva. Además, le podés pedir, a nosotros, por ejemplo, siempre nos traen cucuruchos. Y le podés pedir, aparte, chocolates, mini rocklets. Le podés pedir almendras bañadas en chocolate. Y entonces te haces esos helados, te armás un pote con un helado con muchas golosinas y así quedamos, ¿no? Rodando en la pandemia. Y bueno, estamos en vivo. Una historia más. Hay un par más que llegan por audio y se viene la luz del correntoso. Y ya está preparado Guillermo Barrantes, ¿eh? Uno de los escritores de terror más reconocidos de la Argentina. El autor de Buenos Aires es leyenda, que está preparando Argentina es leyenda. Y que hoy nos va a contar la historia de un asesino paranormal. No les voy a adelantar nada. En un minuto viene Guillermo Barrantes en vivo. Bueno. Que también estuvo internado. Coincidimos en la semana de internación. ¿Covid? No, a él le sacaron la vesícula. Ay, un compañero mío del canal también. Lo mismo, tuvo apendicitis. Qué raro todo. La misma semana. Hay una energía muy extraña. Muy extraña, muy extraña. Quiero contarles una historia. Cuando mi abuelo falleció, no fui al cementerio porque me quedé con mi abuela. Al mes. Quise ir, pero no tenía en claro dónde quedaba la tumba. Por cuestiones de la vida me desencuentro con mi hermano, así que no tenía manera de llegar a la tumba. Más o menos mi abuela me había explicado. Entonces, empiezo a caminar. En función de sus instrucciones. Iba escuchando música, cantando, con los auriculares puestos. Algo que mi abuelo odiaba porque decía que me sacaba de la realidad. Cuestión que caminé un montón hasta que en un momento ya no pude moverme. Fue como si me hubiera pisado, fue como si yo hubiera pisado cemento y se hubiera secado. Yo, juro, no me podía mover. Entonces, al captar esa sensación tan extraña, me saqué los auriculares y empecé a mirar a mi alrededor. Y fue entonces cuando advertí que estaba parado sobre la tumba de mi abuelo, al que le habían sacado la lápida. Sentí mucho miedo. Nunca más volví. Esta historia es real. Alguien más nos escribe contándonos sobre la tanatofobia. Más de una vez hemos hablado de este tema en la trasnoche paranormal. Es un trastorno. Es un trastorno mental que se caracteriza por un miedo excesivo a la muerte, ¿no? Especialmente por la propia muerte. Las personas que lo padecen tienen pensamientos constantes sobre la muerte que les producen niveles, obviamente, muy altos de ansiedad, ¿no? Esta condición no está reconocida oficialmente en los manuales diagnósticos. O sea, existen manuales diagnósticos. Les cuento a todos aquellos que no están quizás familiarizados con el mundo de la psicología. Hay manuales que se llaman DSM, que son manuales donde están todas las patologías descritas y que describen la sintomatología de cada una de las patologías. Esto no está dentro de ninguno de los manuales de enfermedades mentales, pero es una patología muy real. Y cuando se presenta, interfiere en el desarrollo normal de la vida de las personas y puede llegar a provocar todo tipo de síntomas y consecuencias realmente negativas. En ocasiones, cuando se habla de la tanatofobia, también se menciona a la necrofobia, que es otro trastorno muy relacionado. Sin embargo, se trata de condiciones distintas, porque mientras que en la tanatofobia se le teme a la propia muerte el hecho de dejar de existir, de no estar más en este mundo, las personas con necrofobia ya se imaginarán algunos que son aquellos que le tienen miedo a lo relacionado con la muerte de otros y a los muertos también en sí. La tanatofobia es un problema psicológico serio y por lo tanto es necesario comprenderlo y descubrir cómo se puede enfrentar a él cuando se presenta. Podés contarnos vos, si tenés ganas, algún trastorno que quieras que desarrollemos que tenga que ver con lo paranormal, como hizo nuestro amigo acá contándonos sobre la tanatofobia. Seguramente de estas patologías se desprenden muchas historias paranormales también. Así que no te quedes afuera y contanos al 11 27 84 107 3 o participá a través del Twitter con el hashtag martesparanormal. Hola, buenas noches. Mi nombre es Javier, soy de Palomar. Los escucho siempre, muy buena la radio. Bueno, tengo una historia cortita que me pasó de chico. No es de terror, sí es paranormal. Cuando era chico, venía de la escuela, me traía el micro y mi abuelo me esperaba, mi abuela. Esas veces estábamos con mi abuelo solos comiendo, almorzando. Llegaba para almorzar. Estábamos en el comedor mirando la tele. Estoy por cumplir 50 años ahora y una de las cosas de mi infancia que miraba siempre era Piluso y Coquito. Entonces, bueno, estábamos comiendo con mi abuelo. Lo tenía al lado comiendo yo en otra silla y mirando la tele, Piluso y Coquito. En una de esas, Coquito agarra, mira a la cámara y dice, ves Piluso, por ejemplo, ese señor que está en la casa justo ahora está pinchando el tomate. Y nos miramos con mi abuelo, porque mi abuelo justo de casualidad había pinchado el tomate. Ves ahora, Piluso, por ejemplo, ahora el señor está tomando, se está llevando a la boca el vaso de vino. Con mi abuelo nos miramos, por casualidad. Y ahora, mira, está pinchando el churrasco. Nos miramos con mi abuelo y no podíamos creer que nos está mirando. Parecía como que veía todo. Nos miramos, nos quedamos sorprendidos. Y, bueno, paso. Eso, eso solo. Esa era la historia que yo viví en esta casa de mis abuelos hasta los 10 años. Y después nunca más. Venía cada tanto a visitarlo, obviamente. Pero volví a esta casa de Palomar, era un año y dos meses. Y cada vez que paso por el comedor me acuerdo de esa historia y sonreo que me trae buenos recuerdos de mis abuelos. Así que, bueno, esa era la historia. Saluditos. Muy buena la radio. Cada historia te deja pensando. Cada relato te abraza en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal Y la noche night Con Héctor Rossi y May Martorell Noche paranormal Volví a escuchar la trasnoche paranormal En Spotify Buscanos como trasnoche paranormal Buscanos como trasnoche paranormal En YouTube Suscribite gratis al canal Héctor Locutor Trasnoche paranormal El periodista Leandro Vesco En La Nación Escribió en el mes de agosto Sobre una extraña luz Que acompaña a los pescadores Y a los habitantes de la zona costera de Hernandarias Hernandarias es un pueblo pequeño A orillas del río Paraná En la provincia de Entre Ríos Para todos aquellos que no lo conocen Se le llama la luz Del correntoso Para algunos es un augurio De buena suerte Para otros Es referencia de desgracia Y de muerte La vida de una familia cambió para siempre En el invierno de 2017 Cuenta este periodista Cuando un joven de 13 años Quiso entrar a una pieza del fondo de su casa Y una luz muy potente Lo levantó Un metro del suelo Y luego De sentir un chistido Apareció Así En instantes A 15 cuadras del lugar Completamente desorientado Y en una garita de colectivo Creemos que en Hernandarias Hay un portal Asegura Gustavo Fernández Miembro del IPEC El Instituto Planificador de Encuentros Cercanos Esa bola luminosa Se me vino encima Y no recuerdo más nada Dice el protagonista del caso Que le pusieron Testigo R En la nota Sobre este episodio Dijo que les marcó la vida A él y a su familia No quieren prensa a ellos Se puede investigar el hecho Con esta condición La luz sigue un recorrido Dicen quienes fueron testigos de ella Y la verdad es que Viene siendo vista Hace más de 60 años Esto no es un fenómeno nuevo Y quienes viven en la zona Lo saben y lo conocen muy bien Trabajadores rurales Pescadores Isleños Le dan mucha entidad Uno de ellos cuenta A mi papá se le apareció en la canoa Era una luz que irradiaba mucho calor Nunca más volvió a esa parte del río No tenés que seguirla Ella te quiere llevar Pero vos no tenés que seguirla Claro En Hernandarias Las historias De apariciones Llantos nocturnos Y la presencia De una figura tenebrosa Conocida como El caníbal del Paraná Aterrorizan A los vecinos Nadie quiere hablar sobre el tema Aunque todos Vieron y sintieron Algunas de estas presencias Inexplicables La luz del correntoso Habría sido la que Teletransportó Al testigo R Un hecho que está validado Por el propio jefe De policía local Diego Basinger Asegura que Analizando las cámaras De la calle Se comprobó Que no hubo ningún Desplazamiento Del chico Y no hubo Desplazamiento De autos Ni de ninguna moto O bicicleta Que lo pueda haber llevado De un lugar a otro En todos los caminos Que pudo tomar Hasta llegar al punto Donde volvió a aparecer No se registró Ningún vehículo El niño No ve una nave Para nosotros No es un fenómeno ovni Sino que se emparenta Más con uno De tipo parapsicológico La luz Lo eligió a él Y no a su hermano Quien lo estaba acompañando En ese momento Durante dos años Investigaron este hecho La prudencia La discreción Y la distancia Ayudan a asimilar Esa teletransportación Al testigo R La línea del tiempo Del suceso Fue de esta manera Una bola de luz Hizo desaparecer El cuerpo del testigo R Hasta dejarlo A 1500 metros O 15 cuadras Su hermano Que estaba con él En ese momento Inmediatamente Corrió Para avisarle A la familia La familia Estaba de sobremesa Recién habían terminado De comer Inmediatamente Salieron a buscarlo Y dieron aviso A la policía El pueblo No es muy grande Es bastante pequeño Y el rumor Corrió rápidamente Pero un llamado Sorprendió Y alertó A la madre Del chico extraviado Cuando la madre Atiende el teléfono Era el propio joven Después de ser abducido Y llevado Al otro lado Del pueblo Se dio cuenta De que tenía Su celular Describió Donde estaba La madre Se lo transmitió A la policía Y ellos De esa manera Dedujeron el lugar A los minutos Madre e hijo Se reencontraron Final feliz Para todos Pero Se inició Una investigación Policial Que no tuvo resultados Hasta el día de hoy Porque no se encuentran Pruebas El hecho es Inexplicable La fiscalía No tiene ningún interés En compartirla Aseguro Fernández ¿Qué sucede Entonces En Hernandarias? Bueno La luz del correntoso Se ve Y se siente En este tramo De la costa Confirma Un especialista Es zona de islas En la mitad Del lecho Del río Paraná Se puede encontrar El límite Con Santa Fe Y frente a Hernandarias Está la vieja localidad De Callastá Uno de los primeros Asentamientos De los españoles En lo que es Nuestro mapa Es un lugar Con mucha historia Pero mucha historia Hemos hecho Radiestesia Nos ha marcado Presencia de energía Dice Emanuel Yudice También miembro del IPEC Y vecino de Hernandarias Hay muchas historias En el pueblo Incluso Fui testigo De la aparición De un duende Dice este hombre Los testimonios La verdad es que son muchos En cada casa existe uno Estábamos moviendo Jaulas de pollos Y de repente El cielo se volvió blanco Fue como un flash Se iluminó absolutamente todo Y después Desapareció como si nada Esto lo contó Un trabajador Rural De 40 años Que tampoco Quiso decir su nombre Porque dice Que después en el pueblo Lo van a tratar Como un loco Hay gente Que no va a pescar A determinados lugares Del río Por las cosas Que se le aparecen Acá hubo muchas matanzas Mucha gente Que se ahogó Y todo eso Queda como energía Mi padre La veía en la isla Cuando buscaba leña La luz se movía Entre los árboles Como llamándote Esto lo contaba La hija De un pescador También de la zona Otro testimonio Cuenta Pudimos verla Y fotografiarla Un año después Del episodio Del testigo R Cuenta Fernández El investigador Se hizo un importante Trabajo de campo Navegaron en lancha El recorrido Que se adjunta Que se le adjudica Perdón A la luz Y a mitad de la noche La vieron No solo la vieron Sino que notaron Que cambiaba de color Y dice Que les resultaba evidente Que no había Explicación convencional En el sitio En el sitio En el que apareció No hay viviendas No hay antena De telecomunicaciones Pero por como se movía Era imposible Que se tratara De un cuerpo celeste El pueblo enterriano Está acostumbrado A lo sobrenatural Cerca de ahí En piedras blancas En determinada época Del año Aparece sobre el lecho Del río La piedra mora Una extraña E inmensa roca Llama la atención Porque no tiene relación Con su entorno Se llegó a suponer Que se trata De un gigantesco meteorito Pasa algo raro acá En horas de la siesta Dicen los isleños Que ven aparecer niños Que bailan sobre la roca Y que después Como si nada Desaparecen La espesura Es otro lugar extraño Un monte cerrado Muy difícil De acceder Que dicen que esconde Un cementerio indígena Que esconde cuevas Con muchas presencias La isla Pezuña Es temida Y no es para menos El folclore asegura Que quienes entran En ella Ya nunca más Salen con vida Algunas veces Al año Baja una luz blanca Del cielo Y se ve como Si fuera de día A la noche Escuchamos alaridos En el monte Como si una anciana Llorase Despierta a todo el pueblo Tanta gente Dice ver la luz Del correntoso Que no puede dejar De llamar nuestra atención Asegura Yudice Del IPEC A veces tiene Un comportamiento errático Otras veces frenético Muestra especial predilección Este alfiler Este alfiler va a marcar El mapa De los misterios En Argentina Tu testimonio Va a salir En la trasnoche Paranormal Si sos de Hernandarias Si sos de la zona Si alguna vez Lo viste Estando de visita En la provincia En la provincia Dormiseguro Tres noche paranormal Señoras y señores Es el momento de escribir En Twitter Así llegué A la última hora De Numeral martes Paranormal Así Llegué A la última hora De Numeral martes Paranormal Te repito En Twitter Con Una imagen Un video Con lo que quieras Una foto Así llegué A la última hora De Numeral martes Paranormal Así Llegué A la última hora De Numeral martes Paranormal Acordate de Suscribirte a Bebana Radio Es muy importante Que te suscribas Para que podamos Seguir al aire Te gusta este contenido Te gusta escucharnos En vivo todas las noches Por Bebana Te gusta escucharnos En vivo todas las noches Por Concepto FM 95.5 Te gusta este ritual Nos escuchas en Spotify En Youtube Bueno Todo eso tenés que saber Que lo hacemos A pulmón Y de manera independiente Y autogestionada Si te gusta el programa Si te acompañamos En la noche Ayudanos a que podamos Seguir haciéndolo Con un aporte De membresía De 150 pesos Que además te da La posibilidad De entrar en premios Y sorteos Como una máquina arcade De zona arcade Multijuegos Que se viene muy pronto Como otros premios Que vamos a sortear Como la clave Que te vamos a mandar Para que puedas Escuchar los programas En cualquier horario Para que te puedas Descargar los programas En MP3 En un pendrive En la compo En el teléfono Donde quieras Y escucharnos cuando quieras Pero fundamentalmente Para apoyarnos Con tu granito de arena Para seguir al aire ¿Cómo te podes suscribir? Ahora Entrando a www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O me mandas un whatsapp Héctor Quiero suscribirme a Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Si vos te descargaste La app de Bebana Radio Tenés la posibilidad De ir al whatsapp Ahí en la app de Bebana Dice whatsapp Tocas ahí Te abre directamente El whatsapp Y escribinos Quiero suscribirme Y te mandamos el link Para que te suscribas Con tarjeta de crédito Tarjeta de débito En efectivo Yendo a un rapipago Pago fácil O cobro express Te podes suscribir Con paypal Si vivís en otro país Con western union Te podes suscribir Si vivís en Argentina Con mercado pago O con tarjeta Wallah Mira todas las opciones Que tenés Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Bebana 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 Radio Punto com Porque ahora Tu celo Es la radio Volví a escuchar La trasnoche paranormal En Spotify Buscamos como Trasnoche paranormal Como Trasnoche paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Héctor Rossi May Martorelli La noche night Trasnoche paranormal Son historias reales Claro Las cuentan Sus protagonistas Personas como vos Que vivieron El fenómeno paranormal En sus casas En sus trabajos Con un familiar Un ser querido Que muere Que vuelve Que da una señal Un cementerio Distintos lugares Encantados Embrujados Y hoy Noche de martes Numeral martes Paranormal En vivo Numeral martes Paranormal Lo vamos a recibir A él Que es Escritor Que es Profe Que es guionista Que Bueno No sé si me va a querer contar Yo vengo de unos días De internación Después Antes del coronavirus Estuve internado Y creo que somos Compañeros también De hospital No fue No estuvimos En el mismo lado Pero me parece Que a todos Los que hablamos De esto De lo paranormal Nos vino De Nos vino La racha junta ¿Está Guillermo Barrantes En vivo? Hola Guille Hola Héctor ¿Cómo va? ¿Qué tal? Acá de vuelta Hemos vuelto Para contarle a la gente Vos también Tuviste internado Pero lo tuyo Fue algo como Más programado Me imagino ¿O no? No tanto No tanto Este Porque la verdad Que los dolores Un poco me surgieron Como a vos Fue de repente Un dolor De estómago Que me retorcía Que se me vino avisando Pero uno Viste Dice Nada Es un dolor De panza Porque se te pasa Rápido Y decís Nada Comí algo de más Y pasó esto Hasta que de repente El dolor No se te va No se te va Y bueno A mí me encontraron Lo de la vesícula Que tenía piedras Del tamaño De unos tótems ¿No? De pueblos originarios Claro Así que No me quedó Otra Eso sí lo pude programar Pero rápido O sea Yo lo programé Este De un jueves Para un Para un lunes Así que Bueno Fue así Estuvimos Coincidimos Creo que coincidimos Un día los dos Un martes Estuvimos internados Así que bueno Desafiando A todo esto ¿No? Dios mío En algún momento Vos pensaste Porque a mí me escribió Mucha gente ¿Viste? Yo tengo muy en claro Más allá de que hablo De estas cosas Nunca lo digo Totalmente al aire Qué pienso Qué creo Qué siento Pero más allá de que Creo en estas cosas En algunas no creo Aunque hable de ellas ¿No? Digo Me parece también Que muchas veces Subirse un poco A la ficción Le agrega condimento Y entretenimiento A esto que En definitiva es eso A mí no me moviliza Otra cosa más Que entretener Pero en el caso De la internación Tuve muchos mensajes Este Que hacían referencia Te hicieron un trabajo Por hablar de esas cosas Las energías Las energías Yo nunca creí en eso Yo creo en Dios Creo que hay una fuerza creadora Este Que obviamente es positiva Y nunca asocio las cosas que pasan Porque en función de eso En realidad yo tengo muchas Este Causas reales Por la cual me pasó lo que me pasó Malos hábitos Digo Y además En ese caso El médico es el que sabe Pero a vos te pasó alguna vez Planteártelo Decir Che Me estará pasando esto Por las cosas de las que hablo Mirá Por mi manera de pensar Que va un poco Por el lado Que vos recién comentabas No O sea La verdad que nunca Nunca Supuse eso Porque bueno Mi pensamiento es un poco más de escritor Y mezclado con lo científico Va por ese lado Pero Pero Este mensaje es como el que vos recibiste De eso Desde que arranqué con esto Año 2003 Que empecé a investigar Para el primer Bueno De hacer esa leyenda Este Y Y pasar un poco De la ficción En ese momento A A las investigaciones Sobre Sobre todas Estas cosas Que nos encantan Todo el tiempo No se metan con esto No se metan con lo otro Viste lo que te pasó Y Y la verdad que Si uno hace una selección Negativa Y sí O sea Le vas a dar la razón a eso Viste Pero Pero en realidad Este También es un misterio También es un misterio Para investigar Por qué nos pasa Lo que nos pasa Me parece Si Y te hago una más Que tiene que ver con el tema Y ya nos metemos en la historia Y en algún momento Este Te lo pregunto Y yo te contesto primero Para mostrarte Que a mí me pasa ¿Hay algún tema En el cual No te guste meterte? Yo te digo En primera persona Lo que me pasa a mí A mí no me gustan historias De sacrificios humanos No me gusta hablar de Sobre todo cuando son reales ¿No? Un chiquito que Sacrificó una secta No, 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 no Eso para mí no es parte De la trasnoche paranormal Es como mi límite No, no, no Por ahí no voy ¿A vos te pasó? Exacto ¿O te pasa alguna vez De decir No, con este tema Con este tema No me meto O no investigo Por ahí Eso no me Eso no ¿Tenés algún límite así? El límite Viene por el lado De los chicos Muchas veces Me cuesta Pero por una cuestión De Este Cuando uno De repente Es padre Ya de antes Uno ve a los chicos A los hijos de los amigos ¿No? Como algo muy muy preciado Muy inocente Este Incluso muy misterioso Todo esto de la vida ¿No? Y este Y como joyas Como gemas Y cuando uno Bueno, es padre Eso se potencia más todavía Entonces A partir de ese momento Sobre todo A partir del momento En que Este Dante llega a mi vida Este Se hace a eso ¿Viste? Esto de De Hay un sonido extraño En la línea ¿Lo escuchas vos también? No, no, no Te lo juro que no Ah, ¿no? No, no, no Saqué la cortina No, no Te lo juro que no Ah, bueno, bueno No, debe ser mi ringtone Que lo escucho nada más que yo Entonces Me quedo tranquilo Me quedo tranquilo No salió al aire Quedá tranquilo que no lo escuché No salió No salió Bárbaro Es un scratch Es un scratch De DJI nada más Este Claro Este Pero bueno Ahí entonces Me costó todavía más Esto de Y por eso La historia de hoy Me costó A mí investigarla Claro Porque tiene que ver con eso Vamos a ver Pero bueno Hubo una lectora Que me obligó A investigar la historia Desde otro lugar Pero bueno Mira, justo Justo la pregunta que me hiciste Tiene que ver con la historia Con la historia que hoy les traje Porque es sobre ellos Es sobre los chicos Y cuando sufren los chicos Y cuando sufren los chicos La postal Son los famosos cuadros De los niños Que lloran Exacto Uno nunca quiere ver eso Y vos te preguntás Cómo un tipo Se pudo haber Inspirado Para hacerte una colección Y de ahí Nacen todo el mito Del autor de los cuadros Y de la siniestra Decienda Que hay detrás de ellos Pero bueno Si hay un tema Que me cuesta Es ese Cuando hay niños Que están sufriendo A mí me cuesta Sobremanera Así que La historia de Dios Me costó Me costó bastante Y es una historia real Y es una historia Que ocurrió en nuestro país Y tiene que ver Con uno de los mayores asesinos Y estamos hablando De Santos Godino Exacto El petiso orejudo Exactamente Exactamente Cayetano Santos Godino Uno de los asesinos seriales Más conocidos ¿No? De Argentina Que justamente Bueno Lo que comentaba recién Él tenía una obsesión Por los chiquitos Por los chiquitos De cuatro De cinco De seis De siete Él los elegía Los elegía Y tramaba todo un plan ¿No? Para justamente hacer eso Para llevarlos a algún lugar Y cuando están solos Asesinarlos A la mayoría Y todo tiene que ver Con que los padres También de Santos Godino Fueron un poco también Causantes De convertirlo En el monstruo En el que se convierte ¿No? El padre alcohólico Muchos golpes en la casa Bueno Terminan construyendo A este asesino serial Al Petit Sobrejudo ¿No? Que fue el nombre Que lo Lo terminó Perpetrando Al bestiario De los seres míticos De nuestro país ¿No? Y que terminó Bueno Terminó sus días En la cárcel de Ushuaia Que hoy sigue estando Como museo ¿No? Hacia por 1944 Y que bueno Allá te van a contar Siempre historia De que los siguen viendo Que incluso Los huesos De su cripta Fueron Desaparecieron Nunca los encontraron ¿No? Yo Me imagino Yo estuve ahí En ese presidio Y la energía Al recorrer Esos pasillos Y puntualmente La celda Del Petit Sobrejudo Fuera de joda La energía Que hay Que se respira Ahí Es totalmente negativa O sea Te sentís mal Te querés ir rápido Si lo que decimos Cuando la atmósfera La corta con un cuchillo ¿No? Si Este Como que la Todas las historias Todos los gritos De esos niños De alguna forma Santos Godín Los llevó a Ushuaia Y siguen ahí ¿No? Reverberando por Por las paredes De lo que fue Esa cárcel ¿No? Esa prisión Pero vos sabés que Nosotros llegamos A la historia Del Petit Sobrejudo A partir de 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 los Los mensajes Que recibimos Después del primer Buenos Aires Es leyenda ¿No? ¿Qué año fue El primer Buenos Aires Es leyenda? Y se Edita en el 2004 Por Planeta Y el segundo Demoró dos años En el 2006 ¿No? Y cuando ya veníamos Investigando Haciendo el casting De Fantasma Que le decimos nosotros Para el segundo libro Nos llega un mensaje De una chica Una Una ex alumna De Del colegio Bernasconi ¿Sí? Está ahí en Parque Patricios Muy conocido Que tiene toda una manzana Un colegio histórico Yo hice el preescolar En ese colegio Ah mira Así que tengo Sí, sí, sí Tengo sus rejas Sus arabescos En las rejas negras Grabados Mientras esperaba A mi mamá Los tengo como tatuados En la mente ¿No? Y tuve que volver Tuve que volver Para investigar Justamente el caso De esta muchacha Esta lectora Que nos cuenta Que ella recordaba Que cuando era alumna Del Bernasconi Ellos le tenían miedo A una presencia A una presencia Que los alumnos Decían que los perseguía Sobre todo a los chicos Los perseguía Por el patio Y todos coincidían En que esa presencia Amanaba De un sector específico De lo que es El teatro Del Bernasconi Que tiene muchos años Es tan viejo Como el colegio mismo El teatro del Bernasconi Y que tenía que ver Fíjate Casi como una búsqueda Del tesoro Tenía que ver Esta energía siniestra De la que emanaba Esta entidad malvada ¿No? Con una inscripción Que aparecía En una pared falsa Del teatro Y que justamente Esta entidad malvada Tenía un nombre Que era justamente Santos Odino Que era el Petit Sobrejudo Que todos decían Que era su espíritu Su fantasma Que seguía persiguiendo A los niños ¿No? Y ya ¿Por qué no fuimos A investigar esto? Primero porque Era como Investigar un mito Que aparecía cerrado Porque es la historia De un asesino serial Que murió en Ushuaia Y si bien se cuentan Cosas en Ushuaia Que acá en Buenos Aires Ya no se contaba más nada Pero con este dato Traía el mito al presente Cosa que nos interesa mucho Para los libros Y además El dato interesante Era que El crimen más famoso De Santos Godino Este Que justamente Lo lleva A un chico llamado Jesualdo Giordano A un lugar A un terreno baldío Que ahí lo golpea Y lo mata Que le clava Un clavo En la cabecita Y que Y después Es famoso este caso Porque después A Santos Godino Un poco lo atrapan Porque Él va al velatorio De chiquito Y quiere verificar Si todavía tenía Ese clavo en la cabeza Una conducta Que vos me imagino Que investigaste Lo debes también saber Una conducta Que tiene muchos Asesinos seriales ¿No? El hecho de tener Esa pulsión De volver a La escena del crimen O en este caso Volver a ver al cuerpo ¿No? Exactamente Claro Es como No sé Un artista Que quiere terminar De firmar su obra O ver Que causen la gente ¿No? Como ese director De cine Que se sienta En la última fila Para ver Cómo reacciona El público Ante su película ¿No? En los últimos años Sí Y en los últimos años Con todos los femicidios El denominador común Lamentable De tantos De tantos hombres Que mataron a sus mujeres Y que son los primeros Que se prenden A las marchas A pedir justicia Qué locura Qué perversión Paradoja Siniestra Exactamente Exactamente Y bueno Y el dato Es que El terreno baldío Donde el petisor de judo Este comete Este que fue su peor Su más terrible asesinato Con esta paradoja En la que aparece En el velatorio Ese terreno baldío Es el lugar Donde hoy está El colegio Barnasconi Así que Ese dato Nos lleva Dice Acá Hay una relación Que es muy interesante O sea No es solamente Que ven al petisor de judo Que lo sienten O lo sentían Por lo menos los chicos Sino que hay una inscripción ¿No? O sea Tenemos la cruz del tesoro Para buscarla Y hallarla Tal vez Y que además Había una línea De relación Entre una cosa y la otra En ese lugar Se había cometido Este crimen terrible Así que fuimos Llegamos Pedimos Por favor Que nos dejaran pasar Al teatro No quisieron No quisieron En un momento Este De alguna forma Los convencimos La persona que cuidaba El teatro Estaba por irse En Osar Y nos dicen Miren que acá no hay nada Yo lo conozco De pe a pa El teatro Y no hay nada Le dijimos Mirá Que no haya nada Nos sirve también A nosotros Porque en los libros También se refleja esto Como algunos mitos A veces nacen de la nada Por las ganas Que tenemos De contar historias Así que también nos servía Pero bueno Fue entonces Que siguiendo este mail De esta lectora Subimos al escenario Del teatro Y le dijimos Mirá Al cuidador Habla de una pared falsa Este mail Y dice Mirá Eso sí es verdad Hay una pared Que está tapada Con un telón falso Que nunca se usa Bien La podemos ver Bárbaro Nos lleva hasta Hasta este telón Un telón bastante viejo Que tenía un corte En el medio Levantamos ese corte Y sabíamos Que la La pared Como que se deshizo ¿No? Como que se trataba De una pared Muy antigua ¿No? Se deshizo Pero no vimos nada Le pedimos de Ir hasta una de las puntas De Del telón De poder levantarlo Para ver otra parte De la pared Lo hicimos Y lo mismo La pared que se desgrana Pero que no tiene Absolutamente nada Y sea un poco Estaba como Enchuzadas O sanchas El cuidador Como diciendo ¿Qué les dije? Entonces le dijimos Mira, antes de irnos Podemos levantar La otra punta Del telón Y esa punta Estaba tapada Por una Sostenida Por una Una de las gradas De coro Del coro De la escuela Un poco así A regañadientes Porque tenía que mover Justamente la grada Lo ayudamos Este hombre Nos nos deja Llegaste a esa punta Del telón La levantamos Y entonces Vemos La inscripción Ahí estaba La inscripción Que tanto hablaba El mail De la cual Supuestamente emanaba Esta energía ¿No? Que si uno quiere pensar También No sé Pueden pensar En algún En lo único Que quedó Este De aquel terreno baldío De una casa anterior De una inscripción Hecha tal vez Por el mismo Peticio orejudo Uno puede pensar Muchas cosas Muchas cosas Pero lo interesante Era que no era una Una cosa garabateada Con marcador Que podría haber sido Hecha por algún alumno Travieso Para asustar a sus compañeros No Estas eran letras Que estaban talladas Todas consonantes Todas consonantes Una abajo de la otra Y la persona Que talló las letras Se dedicó Un momento En tallar Un puntito Al lado de cada una De las letras Como diciendo Que eran las iniciales De algo ¿Sí? Eso Más la cara Del cuidador Y de repente La atmósfera Que se crea Como la que recién Decías vos Héctor Como la de La prisión De Ushuaia Esa atmósfera Que de repente Inundó el teatro Con la cara Con la inscripción Revelada Se cortaba Con un cuchillo ¿No? Y ahí estaba Y ahí estaba La inscripción Y Y la verdad que Pudimos haber hecho El juego De tratar De no sé De colocar Los nombres ¿No? De todos Los que murieron Bajo las manos Del pedisor de judo Pero en realidad No lo hicimos Porque es el azar ¿Viste? Uno puede acomodar Las cosas Más o menos Como uno Como uno quiera A veces O como la mente A uno lo engaña Queriendo tener Un significado Este Pero no La verdad que Se lo dejamos Al lector Las inscripciones Como te dije Son todas consonantes Una abajo de la otra H F M S J C R Y P Todas Con un punto Al lado Todas Y talladas Y talladas Así que tal vez Sea eso ¿No? Tal vez solamente Una inscripción Tal vez La historia Del pedisor de judo Llevando miedo A los alumnos Del Bernasconi ¿No? O tal vez Haya algo más ¿No? Haya algo más Este Como siempre Tenemos las dos puertas En todo esto La mítica Y la elasticación Un poco más lógica Pero Vos sabés que Cuando Descubrimos esto Porque el colegio Como te digo No lo sabía Esto a los A los tres Cuatro años Voy a dar una charla Invitado por el Bernasconi Este Porque La gente Del lugar Los alumnos Estaban Analizando Uno de nuestros Libros Cuando Doy la charla La doy justamente En el teatro Y Tenían Encuadrada La tenían Casi como si fuera Este Una especie De De reliquia De dato histórico Esta inscripción Como que La respetaban Ahora que estaba Descubierta por nosotros La respetaban Podía tocarse Estaba ahí Como si realmente Como si realmente Fuera un umbral Un pasaje Al más allá Dios mío La historia La historia La historia La otra historia Del petiso Orejudo Cayetano Santos Godino Por Guillermo Barrantes Que además De ser escritor Es investigador Porque para poder Lograr estas historias Hay mucho De trabajo periodístico Antes de Escribirlas ¿No Guille? Exacto Sí, 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 sí Sí, porque siempre La idea un poco Es la de La de contar Esas historias Que hasta un escéptico Pueden perturbar ¿No? Un fantasma No alcanza Claro Queremos fantasmas Que atrás tengan historia Una buena historia De esas que te dejan ¿No? Como en un fogón Como decimos siempre Como es Este tu programa Héctor Que es un fogón En el éter Bueno, eso Esas historias Que te dejan Te dejan con algo Te dejan Pensando En estos En estas preguntas Sin respuestas ¿No? Sí, señor Bueno, yo te voy a hacer preguntas Que sí van a tener respuestas Porque te voy a preguntar Primero ¿En qué libro estás trabajando? ¿Cuándo se viene tu próximo Este lanzamiento? ¿O cuál fue el más reciente? Para que la gente Lo pueda comprar Y por último Te pregunto Las redes Y la manera de contacto Guille Dale, genial Bueno, hacemos un rápido Este Catálogo Estamos trabajando En Argentina es leyenda Que bueno Ya antes de la pandemia Era un proyecto Bastante Arduo ¿No? Porque queremos que esté Toda la Argentina Reflejada en el libro Con sus historias Con sus mitos Y ahora se estiró Un poquito más Pero bueno Seguimos investigando Desde casa Así que ese libro Esperemos para el año que viene Veremos Pero seguimos investigando Y seguimos escribiendo Argentina es leyenda Después estoy escribiendo La segunda parte De La Dama de Blanco La Dama de Blanco Fue una novela Basada justamente En el mito ¿No? De Rufina De La Dama de Blanco De Cementillo de Recoleta Y bueno Ya estoy escribiendo La segunda parte De ficción Ahí estamos hablando De una ficción Pura basada En un mito urbano ¿Sí? Bien Y bueno Y lo que salió Este creo que hablamos El otro día Ahora ya está Por salir en papel Había salido como Sí, sí, sí Había salido como Como ebook Y ahora ya salió en papel Amigos del Misterio De la editorial Amarte ¿Sí? También Mitos y Legendas A través de la ficción Porque tenemos A un escuadrón De chicos Que investigan mitos En Buenos Aires ¿No? Y bueno Esa es La idea es llevar A los más chicos Y también a los padres Los más chicos Bueno, se lo lean Este A través de esos mitos ¿No? Al Obelisco A Parque Chas A Al Conurbano también Algún colectivo Embrujado Que anda por ahí ¿No? Este Que recorran La ciudad Toda la provincia Este A través de un escuadrón De chicos Que investigan mitos urbanos Excelente Amigos del Misterio Se viene entonces pronto La edición papel Exacto Exacto Y bueno Las redes me decías Instagram Arroba Guille Barrantes 1 Twitter Arroba Guille Barrantes Y Guillermo Barrantes En Facebook Ahí estamos Súper conectados Esperando más historias ¿Por qué no? Claro Y ya recuperados Obviamente Bueno Guille Y ya recuperados Por supuesto Ya volvimos A dieta Ahí están ambos Pero ya hemos vuelto Escuchame Nada me dio más miedo A mí Que a la gente Me preguntan ¿No te dan miedo Las cosas que contás? No ¿Sabés cuál fue el cagazo Más grande? Que la creatinina Estaba alta Ese fue el miedo Más grande de mi vida Así que bueno ¿Qué te parece? Vamos a seguir contando historias La gaseosa Es el demonio Es el demonio Claro Escuchame Ya estamos resucitados Así que seguimos juntos Guille Te mando un abrazo grande Un abrazo enorme Héctor Cuidate Chau chau Abrazo Chau El aplauso es para Guillermo Barrantes En vivo con nosotros Una noche más Historias De todos lados Numeral Martes Paranormal Quedate con nosotros Recién empieza esto Hay mucho más Hoy La noche night Es Noche paranormal Llega el momento De escribir en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Martes Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Martes Paranormal Agregale una foto Que nos gusta verte Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Martes Paranormal Si todavía no te suscribiste Es ahora www.bebanaradio.com Me quiero suscribir O mandame un privado por Twitter en Arroba Héctor Locutor O mandame un privado por Instagram en Arroba Héctor Locutor Ok Héctor quiero ayudar, quiero suscribirme, quiero apoyar a Bebana O escribinos un Whatsapp Quiero suscribirme a Bebana Radio Al 11 2784-1073 Acordate, hay un link Un cupón que te permite 5 meses Con un super descuento 100 pesos por mes Desde acá hasta enero del año que viene Tenés cubierta la membresía Y nos ayudas un montón Si querés el link de los 5 meses Quiero el link de los 5 meses Al 11 2784-1073 Héctor pasame el link ahora de los 5 meses Te lo mando 11-2784-1073 Historia Central Estrenó Estrenó En el aire Esta es La historia real de El auto siniestro Contada en primera persona Agosto de 1987 Para esa fecha yo tenía 26 años Venía de varios tumbos en los laburos Porque tuve que esconderme mucho en mis años de estudio Sobre todo en la época de los milicos Se comunica a la población Que a partir de la fecha El país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar Se recomienda a todos los habitantes El estricto acatamiento a las disposiciones y directivas Que emanen de autoridad militar De seguridad o policial Mi padre recién había muerto Y mi mamá Había quedado ciega Producto de una diabetes mal diagnosticada Así que En menos de 6 meses Mi vida estaba arruinada Cuidando de una madre inválida Sin padre Y sin un mango en el bolsillo Todo en el coqueto barrio de San Isidro No sé por qué mierda Mi vieja no quería vender la casa que teníamos Que no podíamos mantener Así que no me quedó otra Que ir contra su voluntad Y como era hijo único Al morir mi viejo La convencí para que nos vayamos a algo más chico Vendiéramos la casa Y pudiéramos subsistir Hasta que salga laburo digno Eso es lo que hicimos Todo pasó en tiempo récord Cuando menos lo imaginé Estábamos en Ciudadela En un dos ambientes Y yo tenía 100 lucas verdes en el bolsillo Rápidamente las invertí Y en esa época Los que no teníamos laburo Nos poníamos de tacheros Compré licencia Auto Y todo Un Peugeot 504 Negro Estaba hermoso Todavía recuerdo el olor del tapizado Lo compré muy barato A un ex vecino de San Isidro Que se lo quería sacar de encima Porque decía que el auto Estaba maldito ¡Qué pelotudez! Siempre fui un escéptico Un auto maldito Pensé Este boludo Había muchas películas El auto tenía un andar bárbaro Y estaba nuevo Me arrepentí toda la vida La primera noche Que el auto durmió en la calle Desde la ventana Del segundo piso En Ciudadela Sobre la calle Falucho Podía verlo tranquilamente Esa madrugada Me desperté sobresaltado Fui a la cocina Me serví un vaso de agua Hacía mucho calor Era verano Sin aire acondicionado Y aunque teníamos Todas las ventanas abiertas No corría una gota de aire Faltaba el oxígeno Todavía recuerdo Las cucarachas voladoras enormes Que caminaban por el marco de la ventana Se me pone la piel de gallina Cuando les cuento Me acerqué a la ventana Y miré el auto Les aseguro que el auto Encendió las luces Chao Me lo están robando Pensé Pude observar Desde el segundo piso Como alguien Estaba sentado En el asiento De conductor No podía identificar Bien la cara Porque estaba lejos Pero era alguien flaco Con pelo negro Azabache Muy largo Les juro Que me quedé paralizado Tan paralizado Que mientras miraba Sin poder creer Una de las cucarachas Se me metió Entre la remera Y el pecho Y solo atiné A aplastarla Con un golpe Sobre mi esternón Sentí como se reventó Y largó Una especie de gelatina Que me chorreó Hasta el ombligo Estaba petrificado Viendo a ese ser Que se bajó del auto Y era altísimo Caminó hacia el baúl Lo abrió Y lo cerró Bruscamente Levantó su cabeza Me señaló Y largó una carcajada Que en el silencio De la madrugada Sonó en todo el barrio En ese momento Salí de mi parálisis Y descalzo Bajé las escaleras En menos de un minuto Solo iba armado Con un cuchillo Que tomé raudamente Antes de salir Del departamento Cuando salí a la calle El ser no estaba O por lo menos Se había escondido Muy bien La puerta del auto Estaba abierta Imposible Porque la única llave La tenía yo Revisé el auto Por dentro Y solo había Un fuerte olor A cigarro Fui al baúl Lo abrí lentamente Y encontré algo Que aún hoy No tiene explicación El florero De la tumba De mi padre Con la foto ovalada Que acompañaba Su lugar de descanso Alguien lo había sacado Del cementerio De la tablada Mi viejo Era judío Pero quien podría Hacerme esta broma De tanto mal gusto Esa fue La primera Extraña experiencia Con el auto Siniestro Al mes Una de las noches En las que estaba Girando Buscando viajes Decidí parar A dormitar un poco A la altura De avenida Directorio Y la carra Sobre el famoso Parque Avellaneda Mientras estaba Adormitando Empecé a sentir Como el asiento Comenzaba a clavarse En mi espalda Como si alguien Muy alto Hubiera estado Sentado en el asiento De atrás Y apoyando Con fuerza Sus rodillas Ejercía presión Levanté la vista Y miré por el retrovisor Vi a una mujer Pálida Con un rostro Muy anguloso Y pelo Canoso Que le tapaba Su ojo derecho Me puso su mano En el hombro Y me dijo Discúlpenme Me subí muy rápido Porque estoy apurada Podría llevarme A mi casa Le juro Que no había Escuchado abrir La puerta Y hasta era imposible Porque el seguro Estaba puesto Pero casi mecánicamente Encendí el motor Y empezó el viaje La mujer me llevó A mis viejos pagos En el centro De San Isidro En todo el viaje Se mantuvo Con la cabeza agacha Y tarareando Una canción Muy tenebrosa El auto estaba invadido De un olor De un olor Derecho Y con un aliento frío Y putrefacto Me susurró El viaje terminó antes Pero no porque yo quise Inmediatamente me desvanecí Y terminé chocando Contra un auto Que estaba estacionado Sobre la izquierda Cuando volví en mí Noté que la mujer No estaba Pero que el asiento trasero Estaba lleno De una sustancia verdosa Y cientos de gusanos blancos Que danzaban Al ritmo De una melodía macabra Que solo yo escuchaba Durante ese año Mi madre se descompensó Y una noche Tuve que llevarla de urgencia A la guardia del hospital Fernández Porque se estaba ahogando Cuando subimos al auto Inexplicablemente no arrancaba Mi madre estaba cada vez peor Así que insulté y grité Pidiéndole a la entidad Que poseía mi automóvil Que me ayudara A salvarle la vida a mi mamá Mágicamente arrancó Pero no sé Que pudo haber sido peor En el camino al hospital Cuando cruzaba Avenida Pueyrredón Una anciana se me cruzó Corriendo del lado izquierdo De entre los autos Y la atropellé Vi como su cabeza Se estrellaba contra el parabrisas Y se le salían los ojos No tuve tiempo de socorrerla La vida de mi madre valía más Llegué al hospital Dejé a mi madre en la guardia Y volví a buscar a esa señora Que no estaba Ni una marca en el piso Ni en el asfalto Sin embargo mi parabrisas Estaba estallado Cuando me acerqué Pude notar que había sangre Y plumas negras Pequeñas plumas negras Incrustadas en el parabrisas Mientras miraba de cerca Esas plumas en el parabrisas Parado frente a mi auto Una mano abierta Desde adentro del coche Se pegó al parabrisas Cuando pude hacer foco Vi a mi padre con una mordaza Y detrás de él en el asiento Un hombre con un gorro de lana negro Que le cubría toda la cara Y solo dejaba ver sus ojos Con pupilas enormes Sacó un arma Y le pegó un tiro Pegué un grito ensordecedor Me acuerdo que pensé Que me estaba volviendo loco Abrí la puerta del auto Y las dos imágenes se desvanecieron Me subí, puse primera Y volví al hospital Cuando llegué Una de las enfermeras Me dijo que se había complicado Que tenía edema de glotis Y que habían hecho todo lo posible Mi madre También había muerto No me pregunten por qué Pero yo sabía Que ese auto tenía la culpa Después de todos los trámites del rigor Y mientras dejaba a mi madre En la morgue del hospital Para que le hicieran la autopsia Me subí al auto Y manejé hasta Warnes Y Jorge Newbery Sobre Warnes En plena noche Donde no hay nada Cuando todo está cerrado Y apagado Previamente Había comprado Tres bidones de nafta super Me bajé del auto Lo rocié con nafta Y lo maldije Espíritu oscuro Que morás en este auto Andate para siempre Y pudrite en el infierno Y encendí el fósforo letal La bola de fuego Iluminó la noche Y le dio un cachetazo De calor intenso Salí corriendo Corrí hasta la avenida Corrientes Me tomé un taxi Y volví al hospital Cuando pregunté por mi madre Nadie me respondía Me decían que ella no estaba Que no me conocían Pero como mierda Si hace un rato estuve acá Y me dijeron que estaba muerta Cuando menos lo imaginé Tenía las esposas puestas La policía Había encontrado Un Peugeot 504 Incendiado Con el cuerpo De una mujer Amordazada Y con un tiro en la sien Adentro del vehículo Esa mujer Era mi madre Pero yo no fui Yo no fui Se lo juro Conté mil veces esta historia Pero no me creyeron No me creyeron Nunca me creyeron Yo no fui Fue el auto Yo no fui Fue el auto Yo no fui Fue el auto 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 Es lo que protagonistas De esta historia Vienen diciendo Desde entonces Desde hace ya Más de 20 años Sigue preso En la unidad penal 2 De Sierra Chica Todos creen Que se volvió loco Y asesinó a su madre Sin embargo Un dato revelador Le agregó más misterio A este relato El automóvil Peugeot 504 Había pertenecido A Arquímedes Pucho El secuestrador De San Isidro Y la dirección recurrente A la que los pasajeros Fantasmas llevaban A nuestro protagonista Era 25 de mayo Y Martín y Omar La casa de los Pucho En el centro De San Isidro Algunos vecinos Cuentan que este hombre Fue parte del clan Y que se volvió loco Producto de la culpa Otros Dicen que solo fue Una víctima El denominador común De toda la tragedia Fue el automóvil ¿Qué sucesos Habrán ocurrido Allí dentro? ¿Cuántos secuestros Se dieron lugar allí? Automóvil Que inexplicablemente No se consumió Con el fuego Algunos Dicen que fue desarmado En uno de los talleres Clandestinos de Guarnes Y que sus piezas Aún siguen rodando Y que sus fantasmas Aún siguen generando Muerte Y locura El auto siniestro Una historia real Te van a Te van a radio Punto com Te van a radio Punto com Porque ahora Tu celo Es la radio Señoras y señores Trending Topic Tendencia en la República Argentina Numeral Martes Paranormal Numeral Martes Paranormal Como ya les decimos siempre Pueden seguir tuiteando Pueden seguir usando Numeral Martes Paranormal Porque ya empieza el bonus Que es el programa del martes No es del martes pasado Porque la verdad Que no estuvimos al aire Es el programa Del último martes En vivo Que hicimos Es el programa Del último martes Que hicimos al aire Hace como un mes Más o menos ¿Cuánto tiempo? Que ya viene en vivo Y que también viene en vivo El bonus por concepto Porque estamos en vivo En FM 95.5 Pero ya también viene El bonus en concepto Yo ya también Me voy a Canal 26 Hace otra noche de 26 Desde el estudio Se terminó la joda Pero ustedes pueden Seguir suscribiéndose A Bebana Radio Porque aunque ya se fue El Smart TV El lunes pasado Se vienen nuevos premios Son arcade multijuegos Gabriel Tortonese Pone a sorteo Una nueva máquina arcade Para los bebaneros Y bebaneras Pronto les vamos a decir La fecha del sorteo Pero para eso Hay que suscribirse Si tenés que estar suscrito Para poder ganarte Estos premios Vos podés hacerlo A través de la página web O podés también Simplemente Mandarnos un mensaje Al 11 27 84 Y nosotros te asesoramos Y nosotros te asesoramos Puedes suscribirte Con tarjeta de crédito De débito En efectivo Te ayudas un montón Señoras y señores ¿Cómo se extraña el ritual? Ayer charlábamos acá en vivo Te pregunto en voz alta Como para que lo charlemos Digo, ¿Hasta dónde puede ser sano Sentirse salvador de todos? ¿Y qué necesitas? Yo voy Y yo estoy Y yo estoy Y vos cuándo estás ¿Cuándo te mirás a vos? Y además Somos salvadores O sea Estamos para Para salvarle Las papas a los demás Esa es nuestra misión De vida Sentú Mira, no creo Que nuestra misión De vida Sea ser fusible De situaciones Que realmente Nos trascienden Y por supuesto Nos perjudican Si yo me pongo a pensar Desde un nivel Más religioso Y perdóneme Aquellos que no son religiosos Que tal vez No comparten Esta dimensión No nos olvidemos Que el que se subiera A la cruz No nos salvó Solo O sea En la cruz Fueron tres Padre, Hijo Y Espíritu Santo Ni Dios se arrogó Ese misterio O sea Creo que Todo lo que se puede Generar De valioso Y de importante Para poder colaborar En las necesidades De otras personas Tiene que ser siempre En comunidad No podemos Tomar ese lugar De cargar Sobre nuestros hombros El peso del mundo Hay un mito griego Sobre eso Hay una persona Hay un personaje De la mitología griega Que tiene ese compromiso De sostener El mundo Sobre sus hombros Y que termina Después Digamos Que esté Fallando Y que termina Por supuesto Fracasando Y en ser parte Del todo Poder colaborar Con lo que nosotros Tenemos Y también permitir Que otros Colaboren Con las características Y potencialidades Y capacidades Que tienen Me parece que Todo lo que Implica Ayudar a otros Tiene que ser En comunión En comunidad Y en proceso Tres cosas Que son esenciales Tener en cuenta Si Y en un equilibrio Sano Lo que hablamos siempre Buscar el equilibrio En las situaciones Y esto no escapa A ese equilibrio Que uno tiene que tener Que no es fácil Porque Como lo planteábamos Desde el principio Es Bueno No podes estar En uno de los dos lugares No podes estar En los dos lugares Al mismo tiempo A veces sos El ayudador Y a veces sos El ayudado Y depende En el lugar En el que vos Te sientas más cómodo Yo no No me olvido Que esto es algo Que pasa mucho Con las madres Quizás Que cuando sus hijos Crecen Se sienten ya No necesitadas Y Yo me acuerdo Que lo hablaba mucho Con una amiga Y le decía El tema no es Quiero sentirme Necesitado O sea Yo quiero decirte Que quiero que estés Al lado mío Porque vos querés No porque me necesitas Creo que pasa Por eso también Mucha gente Confunde amor Con necesidad O confunde cariño Con necesidad Yo O sea Te quiero No te necesito Está buenísimo Poder sentir eso Y creo que tiene que ver Con esto que estamos hablando En algún punto Porque mucha gente Se identifica Con uno de los dos roles O son El eterno cuidado Todo el tiempo Los demás tienen que hacer Todo por mí O son El eterno cuidador Solucionándole la vida A todo el mundo Siendo como un caballero Con la armadura Arriba del caballo Yendo a Solucionarle la vida A la gente Y no pueden Vincularse Desde otro lugar Que no sea Resolviéndole la vida Al otro Claro Eso les da identidad Exacto Entonces digo O te vinculas Desde el lado De bueno Entro pasivamente A tu vida Para que vos me hagas O sea Cuando se juntan El hambre Y las ganas de comer Ahí tenemos un combo En donde hay uno Que cuida Y el otro Que es el cuidador Por eso te digo Tratar de no quedarse En uno de los dos lugares Y no buscar un sano equilibrio En el que todos En algún momento De nuestra vida Podemos ser el que cuida Y el cuidado A mí me pasó mucho Durante este proceso Del corona Que lo que me pasó a mí Estando a través De un mensaje De una actitud De yendo a cuidar a alguien Me pasó que En la vuelta Me sentí muy querida O sea Porque Lo primero que a vos Te surge es Che necesitas algo Acá estoy Y es de verdad Lo que vos decís Ahora cuando vos Sos el que está Del otro lado Y a vos te llegan Esos mensajes De che si necesitas Algo acá estoy No sabés lo que se valora Es sentirse muy querido Sentirse Por más que vos sepas Que el otro No puede hacer nada Por vos Ya la voluntad Del otro Diciéndote Che si necesitas Una mano Con cualquier cosa O sea Hay gente que me ofreció Venirse desde la plata Desde la plata A comprarme cosas ¿Entendés? O sea Entonces Digo bueno Qué bendición Poder En algún momento Relajar Y decir bueno Está bien Hoy me toca a mí Que me cuiden Y está bueno Y está bueno Sentir ese cariño Yo creo que Y repito Tiene que haber Un sano equilibrio Entre esos dos lugares Y para cerrar Te dejamos a vos Sentú ¿Qué pasa con la gente Que ahora Aquel o aquella Que puede estar Escuchando la radio A esta hora Que ya es Medianoche Donde se viene Para muchos El sueño La reflexión Y se sienten Identificados Identificadas Con estar Ejerciendo este rol De salvador Salvadora Y no son felices Digo que No sé Claro eso es otro Porque hay algunos Neuróticos Que pueden vivir Claro O sea Si tu neurosis Tiene que ver con eso Puedes vivir tranquilamente Toda la vida Sin que te genere un daño Claro Pero Te genera quilombos Pero vos no los advertís Digamos Claro Sos feliz Vinculándote de esa manera Pero ¿Qué pasa con aquel Que lo está sufriendo Y dice basta No tengo la energía O siento que no tengo La valentía Para romper esa En definitiva Una cadena A lo otro Que quizá No es voluntaria O es producto De la manipulación O etc Digo ¿Qué se le puede decir? Y te lo planteo a vos Porque la radio Tiene esto No hay pared Que frene la señal De radio O sea Estamos en el oído De alguien Ni siquiera Te puede llegar A ser un riesgo Porque imaginate Una pareja quizá Tóxica O complicada O violenta Donde uno es El salvador del otro Y el otro No si me dejas Me muero Ese tipo de relaciones Complicadas De las que cuesta Mucho salir también Bueno Ahora tenemos Por lo menos La precaución De que aquella persona Entre comillas Víctima Tiene los auriculares En el oído Está escuchando Solamente ella Digo Le hablamos al oído No sé ¿Qué se le puede decir Sentú? Bueno Lindo 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 trampolín Bueno Pero escúchame Hice el prólogo No Quedate tranquilo Que ahora pico Y me tiro Hice el prólogo Hice el prólogo Con el contexto Porque es difícil Hablarle a alguien Que quizá Tiene al lado A la persona Que termina siendo Su verdugo Pero en este caso La radio Esto lo tengo comprobado La radio A diferencia de la tele Tiene una intimidad Uno a uno Digamos Vos que estás escuchando Y nosotros No hay nadie más Es al oído Sí, sí, sí Mirá Aunque les resulte duro Aunque resulte realmente Demasiado directo A una situación Como la que vos Acabas de describir Solamente hay dos salidas No hay mucho más Una salida es Siplenciarse Significa morirse Lís y llanamente Haces un pacto Con la muerte Porque dejas todo igual Pero Te vas apagando Como una vela Y vendrá el requerimiento Y demás Pero hasta que no hagas Un pacto con la vida Y te rebelés Este Y aparte de rebelarte Este Creas firmemente En vos Y en tu vida Este Bueno Las cosas realmente Van a ser cada vez Más mediocres Más 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 chatas Y lamento decir También más miserables A mí me tocó Ahora en la pandemia Acompañar a una persona Mujer Que estaba justamente En esta situación Este Y tuve que acompañarla Para hablar con Con otra persona Con un amigo Que la aconsejó Y que también le dio los elementos Para poder salir De esa De esa De esa endemoniada Situación de vida Gracias a Dios Ha ido dando pasos Y se ha ido revelando Y hizo un pacto Con la vida Bueno Si me estás escuchando Que me esté escuchando Creo que Obviamente Cada cual Digamos Tendrá que también Este Madurarlo interiormente Con su historia Con su Con su circunstancia Y con sus posibilidades Nosotros estamos acá Para hacer un pacto Profundo con la vida Y todo aquello Que nos impide Este La plenitud La felicidad Sin llegar al extremo Del caso Que describía Héctor Y también pasando Por los otros grises De la vida Este En algún momento Este O O nos morimos O una enfermedad Nos come Nos tira Nos tira En una fosa De dos metros Y nos ponen Sobre todo El sobre todo Este De madera O realmente Nace algo importante Diferente Paradigmático Como son estos tiempos Que estamos viviendo Y entonces Empezamos a tener Nuestra verdadera vida Y esto que yo digo Al final No lo digo Desde un libro Ni lo digo Tampoco de la psicología Porque no soy psicólogo Ni de la psiquiatría Porque no soy psiquiatra Lo digo Desde el lugar De un tipo Que a los 40 años Viendo que era El defensor Ultranza De vidas ajenas Cuando me tiraban A matar A uno de aquellos Que yo buscaba cuidar A uno de aquellos Que yo buscaba Resguardar Y cuando la institución A la cual yo serví También me tiró a matar Dije Puedo ser tan pelotudo Y no darme cuenta Que tengo algo Tan valioso Que Dios me confió Que mi propia vida Y a partir de ahí Hice un pacto con la vida Y obviamente Algunos se enojaron Me chupa tres huevos Obviamente Porque cuando vos tenés que ir Te chupa tres huevos Y salí adelante Y acá estoy Entonces Mi consejo es Elegir Un pacto con la vida Y un pacto con la muerte Cada uno firma Donde quiera Muchachos Señoras y señores Señoras y señores Arroba Sí me encantó Arroba Centu El Águila Bajamos la persiana Ya lo saben Se quedan con el bonus Los que quieran Hasta las tres Acá por Concepto 95.5 Acá por Bebana también Hasta las tres de la mañana Bonus paranormal Si nos quieren acompañar Tras noche 26 Ya en canal 26 En vivo Pero para todos Antes de cerrar el programa La bendición De Alejandro Centurión ¿Quién se le paró De guampa Mandinga Cuando empezó a armar Todo el despelote Con la raza humana? Y estos exorcistas Que andan por ahí Diciendo pavadas No lo dicen claramente Y muchas veces Tienen miedo de decir Miguel El arcángel Miguel Es fortaleza de Dios Y en este tema Que hoy hemos tratado De ser los salvadores Que no salvamos Le pedimos realmente A Miguel Que nos dé la humildad Que genera fortaleza La claridad Que genera conciencia La decisión Que genera valentía Por supuesto La compañía Que genera La posibilidad De superación Y por sobre todas Las cosas La humildad Porque sin humildad Queridos amigos míos Si no tenemos humildad Nada Absolutamente Nada en la vida Se nos abre Se nos posibilita O nada en la vida Conquistamos Y el día que conquistemos Nuestro logro A no creérselas Porque hay muchos Alredos nuestros Que nos ayudaron A lograr Este gran objetivo Que es vivir Y ser feliz Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión en vivo Bueno Restos de coronavirus Vino Marcelo Gallardo Si, si Todavía tengo Coronavirus en mi cuerpo Bueno Escuchen Corona 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 Garzos Tengo yo Bueno Escuchen Mañana volvemos En vivo Noche de miércoles El gallo virus Tengo El gallo virus Tengo Mañana volvemos En vivo A hacer otra Tres noche paranormal Gracias a todos Gracias a todos por acompañarnos Y mañana nos vemos Entonces en tu Con mucho gusto Mañana nos vemos Es una alegría Escucharte a vos A May Y a todos ustedes Que en el silencio Nos hablan Y también nos abrazan Ojo No se olviden Que nosotros Los tenemos muy presentes Si señor Bueno Con poco gusto Y poco olfato Yo los encuentro mañana Pero ya son muchos días Bueno Conozco gente Que hace un mes Que no le vuelve Capaz no te vuelve nunca más No seas hijo de puta Y bueno Coronavirus pasó por tu cuerpo Me muero Yo sin olfato En la vida me muero Me por el culo Intentá probarlo Capaz que en el ano ¿Vos decís que la papila Agustativa bajaron al ano? No sé Probá Una tirasada o algo Bueno La chica está muy fisiológica Porque va a me da un tío Escuchame Pero no es lógico Pero vos me vas a dar De comer en la boquita No es lógico Lo que estoy diciendo Si por la boca No siente el gusto Puede ser que por el culo Sí No sé Por lo menos se ríe Es un zarpado Boludo Pero capaz que El coronavirus no se conoce todavía Las repercusiones Vos decís que te invierte La papila agustativa salano Hay que probar Hay que probar Yo igual no paso Bueno De voluntario te digo Me das de comer en la boquita Nunca te pasó Comer fideos Y te atragantás Y te salen por la nariz El cuerpo está todo conectado Tengo una compañera Que una vez le pasó Que éramos chiquitas Estábamos comiendo No me olvido más En la tratoría de La Plata 10 y 47 Estábamos sentadas Habíamos salido de la secundaria Fuimos almuerzos Viste esos primeros almuerzos Con tus amigos Cuando salí de la secundaria Que te sentís re independiente Habíamos ido a comer Y ella se había pedido Una fanta Me acuerdo Y la hicimos tentar Mientras estábamos comiendo Y la fanta Le salió Ella le dio un sorbo A la fanta Se tentó Y la fanta Le terminó saliendo Por la nariz Como una soda Un chorro de soda fue Por eso te digo Terminamos descompuestas De risas tiradas Abajo de la mesa ¿A vos nunca te pasó Sentú de perder El olfato y el gusto? Por ahora Gracias a Dios No Y a uno de los peores Refrios Mantuve algo Pero realmente No he tenido Esa experiencia Es horrible No sabes O sea Los primeros días Me hice sopita De zanahoria Y para sentirle Algo de gusto Mi hermana me gastaba Porque me dice Me gusta como me lo describís Porque me decís Debe estar riquísima Pero no me doy cuenta Pero me picaba la lengüita Así que el jengibre Se le sentía O sea Te ponía cosas picantes Para sentir Yo estuve dos días Sin olfato y gusto Bueno De olfato no sentía nada Pero de gusto Algo sentía Por ejemplo Si probaba mermelada dulce Yo sabía que era algo dulce Claro Pero no sentías el sabor No Y si comías algo salado También detectabas En otra parte de la lengua Pero no sentías el sabor Digamos Sí Algo de la ceguera Del murciélago No tenemos que padecer Con esto O sea No será la ceguera De ver Pero es la ceguera Por así decirlo Está mal dicho Obviamente Es la ceguera De degustar O sea Hay algo Que nos quita Es terrible Es terrible Te digo que no tiene sentido nada No tiene sentido nada Sin gusto y olfato Es una cosa muy extraña La verdad que no Bueno Mañana volvemos chicos Ojalá que te vuelva Al gusto y al olfato Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Hasta mañana Me voy a hacer la tirada Hasta dos para comer Y este cuento se llama La disputa Dos hombres Empezaron a enojarse Por un asunto trivial Y uno de ellos Comenzó a proferir Los peores insultos Contra el otro Observando el espectáculo Un hombre sabio Se acercó hasta ellos Para mediar Entonces el hombre agresivo Salió corriendo En tanto que El que se quedó Le explicó al sabio Estoy desolado Puedo decirte Puedo decirte Que durante años He practicado Métodos para la ecuanimidad Y la paz interior Gracias a ello He mantenido la calma A pesar de los terribles Insultos del hombre Que ha salido corriendo Encima me ha tirado De tonto ¿En qué puede eso Ayudarle? No te disgustes Amigo Dijo el sabio Si el que cree Perdón Si el cree Que tú Eres tonto Cuando se le pase La irritación Se sentiría aliviado Porque pensará Que eres simplemente Un tonto Si por el contrario Vos Sos un tonto Lo seguirás siendo Lo crea él O no lo crea El maestro dice Mira en tu propia mente Y descubrí Cómo sos No importa Lo que los demás Crean de vos Sino aquello Que realmente vos Hiciste De vos Chicos Ya prendan la tele Canal 26 Se quedan con el bonus Seguirán acá también En concepto 95.5 Hasta las 3 de la mañana O acá en Bebana También